¡Suscríbete al canal! 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 El tema es que me lo pudieron venir a arreglar recién hoy viernes y cuando están arreglando ¡Pum, va! ¡Dejamos de prender la luz! Y aparentemente pasó algo en la caja de abajo. ¿Cuál es el problema? La caja es muy muy antigua, muy antigua, entonces para repararla o todo lo que se necesite no se consigue, por lo menos no fácilmente, pero nosotros ya tenemos por suerte acá como una denuncia a Edesur, entonces es como que la cosa estaba picante, entonces por eso nos trajeron a las personas que tenían que venir a reparar, porque si no posiblemente hubiera pasado lo mismo que pasó cuando sucedió esta denuncia, que fue estar un mes sin luz porque siempre nos mandaban, no me acuerdo si eran las cuadrillas o la guardia, tenía que venir ponerle la guardia pero venía la cuadrilla o al revés, no me acuerdo, porque eran los únicos que tenían la pieza necesaria para reparar una caja vieja como es la caja de mi edificio, pero bueno, se hizo la luz, vinieron los que tenían que venir y listo. Martín, muy bien, Ercilia, perfecto, tenemos un montón de textos, esto es todo de hoy, perfecto, me empezaron a mandar un montón de textos, muy bien. Como verán también cambié el lugar donde estaba ubicada siempre, ahora estoy en un rincón del cuarto, obviamente no se nota, me puse de fondo mi atril, acá son todos dibujitos de los nenes, acá está una Kitsune y ese es Limón, acá un gatito, diferentes dibujitos, mi idea es llenar este atril con diferentes cosas que considere necesarias que estén ahí, algo recordatorio, alguna cosa. ¿Qué más? Bueno, nada, el tema de la luz está totalmente solucionado, en teoría, porque lo que dicen es que bueno, en cualquier momento muero otra vez, pero por ahora, o sea, no acá dentro de mi casa, sino la caja que es viejita, así que bueno, nada. Este, eso ya está, igual si no, había arreglado para ir a la casa de Ale o a la casa de mi hermana para transmitir. Les voy a mostrar, y esperen que se me está cortando mucho Facebook, dos segunditos, eh. Después, ¿qué más? Bueno, después, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No reanuda? Bueno, andátela. Por ahí. Hola. Después creo que nada más. No ha pasado nada más. Les voy a mostrar la tapa de mi libro. Ya está la tapa. Quería esperar a hoy para mostrarles la tapa. No, por eso no subí nada a las redes. Subí como un video así, que no se ve mucho. Así que ahora les voy a mostrar la tapa de mi libro. Y después nos ponemos a leer. Esperen que en Facebook voy a volver a saludar porque nada, tuve que cortar el video. Perdón gente, ya retomamos. ¿Cómo están acá con ustedes? Amor y Zambar en una nueva clase del taller de escritura creativa abierto y gratuito. Y tengo luz, tengo luz, tengo luz, tengo luz. Así que bueno, igual si no iba a transmitir desde la casa de mi hermano, a la casa de Ale. Y bueno, así hasta que me volviera de luz. Pero por suerte volvió. En fin. Ahí voy a leerlos. Es un limoncito. Si la vida te da limones, adoptalos. Por supuesto. Estás en tu casa, en la casa de Ale. En casa. Sí, sí, no, al final. Toquemos madera. No tengo nada. Acá. Toquemos madera. Qué bueno que se solucionó todo. Muchas gracias. Sí, no, no. Ah, Agus, buenas noches. Por eso pensé que estabas en la casa de Ale. Sí, sí, no. Cambié todo de lugar. Aproveché, moví todo. Puse la cama. Más cerca. Lo que no me gusta de este lugar es que si yo me paro o hago, se ve todo. O sea, es como que me siento observada. Como re feo. En el otro no se veía tanto. Che, me molesta el ojo. Ya me levanté compresión ocular. Una porquería. Che, qué mal. Fuiste al... Al oculista. Bien, gente. Bien, 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 bien. Vamos a ver los textos. Tenemos Chevalier. Tenemos... Bien. Eso. Mientras abro la tapa del libro. Hay pocos textos. Entiendo que la mayoría de ustedes está en facultad. Varios me dijeron, no, mira, yo estoy con la facultad. Todo. Entonces, eso complica todo. Lo que es la producción y demás. Así que, dos cosas. Uno. No voy a hacer ejercicios de escritura en estas últimas clases, las últimas clases del año, para tampoco no presionarlos. Pero si alguien quiere un ejercicio de escritura, me dice, y hacemos un ejercicio de escritura. Eso no hay ningún problema. Lo personalizamos. Pero no voy a dar ejercicios de escritura así en general. Bien. Yo le había mandado aquí a Richard. Che, se sigue como desconectando. Voy a reiniciar el celular, me parece. A ver. Porque como que se corta. Bien. Acá está la tapa. Perfecto. Vamos a abrirla. Aquí, aquí. Agregar. Captura, dispositivo, fuente de multimedia, galería de imágenes. Ahí encima de los celulares, Motorola, son más lentos para... Y aquí está. La tapa de mi libro. Ahí se las muestro. Acá. A ver. ¿Cómo estás, Moto? Moto, Moto. Ahí está. La tapa de mi libro. Ah. Está hermosa. Hay que cambiar. Esta no es la final final. La otra es como que tiene un color más apagado acá. Entonces, las letras estas se ven mejor. Pero, nada. Esa sería la tapa. Ahí está la tapa de mi libro. Así que, bueno. Ya está. Últimos pasos. Últimos, últimos pasos, gente. Ahí está. Y ya está. Ya está. Ya se publica. La novela ya la voy a entregar. Bueno, ya en realidad la entregue a la editorial. Pero la editorial tiene que hacer lo del ICBN y un montón más de cosas. Después me la devuelven. Y ahí ya sí. Finalmente. Vamos otra vez con Facebook. Y ahora sí nos podemos agregar. Reunidor en vivo. Se sigue cortando. ¿Cómo está en Facebook? Les voy a mostrar la tapa de mi libro. A ver. Y va. Ahí está. La tapa de mi libro. Estoy muy contenta. Es hermosa. La amo. Las letras sí. No se ve mucho. Pero, bueno. Eso después. Eso ya se arregló. Esta no era la final. Final. Estoy muy contenta. Bien. Los vuelvo a dejar ahí. Ustedes también. Perfecto. Lo que me caga de este celular. Es como que la cámara está como muy cerca de mi hijeta. Como que el otro tiene más distancia. Este es como que estoy acá y es horrible. Y bueno. Se tildó todo encima. En fin. Este. Nada. Ahí está. A ver. Ahí los leo. Leandro. Sí. Fui a la guardia. Todo normal. No sé. Qué le llaman normal. Alberto pregunta. ¿Es por lo de la enfermedad de base? Porque por suerte siempre me miden y tengo todo normal. Leandro. Les dije que soy diabético. Me hice fondo de ojo hace poquito. Me dio todo bien. Alberto. Qué raro que tú. Yo tuve cataratas. En ambos ojos. Por suerte nunca tuve ese problema. Y pero. Por ahí nervios. ansiedad. Algo. A veces pasa. Bien. Voy a buscar mis anteojos. Y. Aquí está. Y nos vamos a poner a leer. Vamos con Chevalier. Mi idea es ponernos las pilas con todos los textos que tenemos. Los que venimos trabajando en el año. Obviamente los textos que vayan llegando. Este. Se van a ir por gente trabajando. Pero. Entiendo que en esta época del año mucha producción no hay porque es fin de año. Entonces están los exámenes. Todo. Bien. Bueno. A Chevalier lo tengo que tener acá. Así que. Chevalier capítulo 31. Tenemos también a Dios Señor Rufus. Y tenemos el texto de Gaby. El último capítulo. Así que vamos a leer esos tres. Y después seguimos con los otros textos más cortitos. Bien. Lo que me gusta también de acá es como que tengo más espacio. No sé por qué. Porque es el mismo escritorio. Tengo más espacio. Y es como. Oh Dios mío. Tengo más espacio. Y es como. Guau. Antes tenían que estar muy así. Que no se cayera. No sé por qué está mi cabeza acá. No sé dónde salió. Ahí está todo. Listo. Bien. Bien. Vamos con entonces el capítulo 31. La parte 3. Veamos si podemos leer un capítulo por clase de Chevalier. ¿Sí? A ver si ya terminamos con la novela. Parte 3. Los tres barcos llegaron a la orilla. Barcos de madera y con runas talladas en ellos. De la cual saltaron los Chevalier. Echaron anclas y se organizaron. Aikán no estaba ahí. Tres equipos. El grupo de Ícaro irá al este. Yorí al oeste. Nosotros al norte. No olviden que nos enfrentamos a lo que quedó de la mano muerta. Sin embargo, nada de eso pudieron hacer. La tierra tembló y se desbalancearon. Runas antisonido. Gritó Arlon. Los Chevalier activaron las dichosas runas y se pusieron de pie. El piso parecía inmutable. Las runas Chevalier, hechas con sonido, desequilibraban a los enemigos que las oían. Afectaban al centro mismo del sistema nervioso y con esto al equilibrio. Delante de ellos tenían un bosque frondoso y playa a la derecha e izquierda. No podían oír nada. La runa cancelaba el sonido alrededor. Incluso al de las voces. Por suerte, los soldados sabían lenguas de señas. Es raro que nos aturdan, dijo Arlon. Debe haber algo oculto. Los arbustos frente a ellos se movieron. Eran bárbaros. Hombres y mujeres de gran fuerza. Salieron con la boca abierta y con las hachas en alto. Posiblemente preparados para la batalla. Llevaban escudos de olmo y chocaban las armas al caminar. Desactiven silencio, señaló Arlon. Los Chevalier lo hicieron. Nada temblaba. ¿Por qué lo hizo? Miraron detrás al escuchar el crepitar de unas llamas. Los barcos habían sido reducidos a cenizas. Arlon miraba al grupo que avanzaba delante de ellos y a los barcos que se convertían en cenizas. Estaban acorralados. Ya no podría volver y menos si morían. Chevalier, luchen, gritó. Los soldados sacaron sus espadas y las dotaron del poder de las llamas mediante unas runas en ellas. Atacaron valiéndose de sus habilidades únicas, pero los bárbaros los superaban en número. Era el final. De improvisto, el tiempo se detuvo. Los Chevalier miraban alrededor. ¿Qué estaba pasando? Ellos se podían mover, pero los bárbaros no. Aprovecharon y dieron muerte a cada uno de ellos. Era cobarde, sí, pero era la única salida a su problema. Una vez aniquilaron al último bárbaro, el tiempo volvió a correr para todos. ¿Quién lo había hecho? Un ser extraño se detuvo en el linde del bosque. Llevaba un ojo en el estómago y sobre él sobresalía una cabeza pequeña y sin pelo. Debajo, a los costados del ojo, había dos piernas y dos brazos. Era muy extraño, pero si él había parado el tiempo, sin duda era muy poderoso. ¿Quién eres? Han venido a mi reino a hacer la guerra. Soy Feder, rey de los bárbaros. No voy a tolerar guerras en este mundo, mi mundo. Ustedes deben ser los caballeros chevalier. Me gustaría que me siguieran. Tengo muchas cosas que proteger y poco tiempo. Feder dio media vuelta y se internó en la selva, con los chevalier sobrevivientes siguiéndolo a una distancia prudente. Se movieron con cuidado y desconfianza, pero nada sucedió. Llegaron a la ciudad y notaron que había allí muchas mujeres jóvenes, niños y ancianos. Feder caminó entre ellos mientras detallaba costumbres de los bárbaros y cómo su ciudad estaba en crecimiento. Los chevalier habían guardado sus almas. Los pobladores se veían indefensos e inseguros al ver extraños en sus tierras. Hemos explorado el camino de la agricultura, la ganadería, la pesca y la caza, y todo lo relacionado. También tenemos una refinería de oro y metales preciosos. Un bárbaro se acercó y miró a los chevalier. Luego, Feder presentó a su capitán. Él es Anchen, líder de la guardia barbárica. Lo que ustedes mataron fueron un grupo de criminales conocidos como la mano del bárbaro, comandados por un conocido de ustedes. El príncipe Aikán, susurró Arlon. ¿Por qué haría esto el príncipe? Feder continuó caminando mientras hablaba. Además de la mano del bárbaro, nos enfrentamos al príncipe Dovaltier y a Beletris, Valentor. Dos problemas con los que nos serían de gran ayuda. Y para cerrar el trato, sus ojos brillaron intrépidos. Ejecutaremos al bárbaro que mató a Prisina. Los chevalier no lo dudaron. ¿Venganza a cambio de ayuda? Debo hablarlo con mis hombres y enterrar a nuestros muertos. Comprendo. Esperaré su respuesta. Arlon y un grupo de hombres y mujeres dirigidos por el capitán regresaron a la playa. Feder no parecía ser el monstruo que ellos fueron a buscar. Sin embargo... Escuchen. Realizaremos el ritual de entierro y volveremos con Feder. Siento que hay cosas que no nos ha contado. Asintieron en silencio mientras cavaban las tumbas. Muchos de esos meses, catorce en total, habían sido compañeros y hermanos de armas en las noches largas de vigilia sobre las almenas del castillo. Los catorce fueron enterrados según los preceptos de Santa Almeda, esposa de Soltay. En unas horas, mientras atardecía, los chevalier se dieron un abrazo mientras el capitán Senmara hablaba derramando unas lágrimas en honor a los caídos. Un camino se tuerce y la historia llega a su fin. Hombres y mujeres valientes que ahora están abrazados a Santa Almeda en su trono junto al mismísimo héroe. Las señales de victoria son inequívocas. Sin embargo, sabemos con seguridad que Soltayn los reconocerá como mártires en este mundo y campeones en la próxima vida. En silencio y cabizbajos llegaron a la ciudad de los bárbaros. Achem los esperaba a sus puertas para hacerles de guía, mientras hablaba en un forzado común. He aquí la ciudad de Marbelí. Fue construida por el rey Féder, el noble. También nos enseñó la lengua de otro continente, el que ustedes llaman común. Lo hablan bien, debo decir. Práctica, práctica, agregó Achem. Supongo que querrán un lugar privado para hablar. De ser posible, ¿puedo hacer unas preguntas antes? Sí, sí conozco la respuesta, estaré encantado de darla. Dicen que Godol-Baltier y los aliados de la muerte quieren tomar la ciudad. ¿Quiénes son? Achem dudó, pero respondió mesurándose la barba. Christian do Baltier, rey del este en el mundo que viven ustedes. Lleva el título de señor de la maldad. Está buscando algo. ¿Y los aliados de la muerte? Los comanda la anciana Beletriz. Es imposible, llega a 40 años muerta. Pues parece que no. Arlon miró a los demás Chevalier y corrieron de vuelta a las tumbas. Todos habían pensado en aquellas viejas historias. Achem corrió tras ellos. Esperen, gritaba. Pero era tarde. Arlon cayó de rodilla ante las tumbas abiertas y vacías. Beletriz y Aikam habían revivido a los difuntos soldados. Dile a Feder que acepto cualquier trato. Protegeré su nuevo mundo del veneno del nigromante blanco. Y por cierto, dijo poniéndose de pie. Yo daré muerte al asesino de la princesa Priscila. Bien. Lean, vamos a ver unos cuantos tirones de orejas. Más que nada en el principio. A ver. Chill, soy Ercilla. Buenas noches a todos, a todas, a todes. Pues, bienvenida. Ercilia, Ercicilia. Ercicilia. Nombre de chica o de chico. Porque Ercicilia a mí me suena chica. Pero después el chill out, chill out, chill out. No me suena chicoña chica. Así que guíame un poco, por favor. Bien. A ver, Lea. Tomemos en cuenta que quedan pocos capítulos para el final. Entonces, es muy importante que todo cierre. Sí, así que tomemos en cuenta eso. Los tres barcos llegaron a la orilla. Barcos de madera y con runas talladas en ellos. De la cual, acá, de las cuales sería. ¿Por qué? Barcos de madera y con runas talladas en ellos. De la cual saltaron los chevalier. De las cuales. Barcos de... O ellos saltaron de la madera, lo cual no tendría sentido. O saltaron de las runas. Lo cual tampoco saltaron de los barcos. Sería de los cuales. Que estén en lo correcto. Si no, decime qué es lo que querías expresar ahí. Después. Los chevalier activaron las dichosas runas. Dos cosas por las cuales dichosa siento que ahí no va. Una. Dichosa está como fuera de registro. Pero además, dichosa es más como una expresión. Es como una expresión de algo que se nombra y se nombra y se nombra. Las dichosas. Como que bueno. Las que decimos. Dichosas de decir, 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 decir. Y acá siento que no son dichosas. Porque no. Es la primera vez que se las nombra. Y recién, recién se las nombra. Las runas chevalier hechas con sonido desequilibraban a los enemigos. Acá tenés rima. Que las oían. Afectaban al centro mismo del sistema nervioso y con esto al equilibrio. Recuerden que las explicaciones de más. Yo entiendo qué es lo que pasa. O sea, las runas de chevalier hechas con sonido desequilibraban a los enemigos que oían. Entiendo que afectan al sistema nervioso. Porque es. Si esta explicación no es necesaria porque con lo otro que vos me decís se entiende. Y está bien descripto. Si tendrías que hacer esa explicación es porque lo anterior está mal explicado. O mal mostrado. Entonces. Lo que sí lean. Consejo. Estás haciendo muy. Un hechicero lo hizo. Es como muy. ¿Cómo se llama esto? Me echa. Me echa algo. No me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre esto. Que es como que. Los chevalier empiezan a hacer lo necesario para la trama. Ojo con eso. Ojo con eso. Yo. Vería. Cuáles son las magias que usaron hasta ahora. Y usaría esas mismas magias. Porque hay muchas peleas y cada vez tienen poderes nuevos y cosas nuevas. Y es como. Todo sacado muy de la galera. Siento. Da esa sensación. Entonces. Yo. Vería. Cuáles son todos los poderes y magias que se usaron hasta ahora. Y los volvería a usar. No. Cosa que. Ah. Pero eso sacado de la galera. No. Hace unos capítulos anterior. No es necesario hacer la referencia. Pero cuando vuelva a leer. Así. Ya lo. Porque si no queda como muy lo necesario para la trama. Son muy. ¿Cómo se llaman esos personajes? Tienen un nombre. Algo de mecha. Algo así. Ercilia soy. Soy mujer. Bien. Sí. Es correcto. ¿Cómo va Jorge? Bienvenido. Bien. La runa cancelada el sonido alrededor e incluso las voces. Y esto también. Por suerte los soldados sabían hablar lenguaje de señas. Lo necesario para la trama. Y el tema es que los chevaliers. Está bien. También sería un problema si todos los personajes. Es como. Hago un conflicto. Pero. De repente. ¿En qué otro momento? O sea. Estamos al final de la novela. Entonces. No pueden aparecer cosas así de la nada. Porque ya tenemos una base. Ya sabemos cuáles son los. Es como. Que ya tenemos los. Los cosas. No sé si me estoy equivocando. Había una serie llamada Slayers. Los Vengadores. Que después. Disney le hizo una parodia espantosa. Los Magi Espada. Que son Reina y Gaudi. Gabriel. Espantoso. Te odio. El que hizo ese dibujito. Y además. ¿Cómo no los denunciaron? Tipo. Es súper plagio. Son exactamente iguales los personajes. Gaudi también tenía la espada de luz. En fin. Ellos tenían. Me parece que también. Cada tanto sacaban un poder de la galera. Pero tenían ciertas magias. Reina Inverse. Teníamos ciertas magias. Que usaba una y otra vez. Y acá tenés mucho cuidado. Porque estamos al final de la novela. Es como que muy. Lo necesario para la trama. Yo pondría otra cosa. Como que la magia. No los afectaba a ellos. Por ejemplo. Porque ellos son mágicos. Es como. El dragón que escupe fuego. Nadie dijo. Che. Pará. Pero el fuego también tendría que quemar al dragón. Es. El dragón es el que escupe el fuego. No le daña. Entonces tendría toda la lógica. Dentro de una novela de fantasía. Y dentro de la magia. Que la magia no los afecte a ellos. Simplemente decís. A ellos la magia no los afectaba. Y ya está. O no sé. Que se comuniquen con poderes mentales. Pero con señales de señas. Como muy. Se acabó de la galera. Y muy necesario para la trama. Lo estás resolviendo. Ojo que estás resolviendo muchas cosas así. Y además lenguaje de señas. Es algo muy actual. Y está muy tomada por. Si querés ser inclusivo. Es el lenguaje de señas. Está muy tomado por eso. Ojo con eso también. Parece que no es directo. Pero sí. Desactiven silencio. Los soldados sacaron sus espadas. Sacaron las espadas. Porque sabemos que son de ellas. Entonces las sacaron las espadas. Y las dotaron de poder. Del poder de las llamas. Mediante unas runas en ellas. De repente. Porque la trama lo necesita. Las espadas tienen runas. Yo ahí pondría. A ver. Los chevaliers son magos. Son guerreros mágicos. Entonces. Ellos pueden. No sé. Tocar. Ponele. Dibujan. Una runa. En. En la espada. Dibujando la runa del fuego. Dibujando la runa del fuego. Dotaron a sus espadas de magia. De fuego. Por ejemplo. Sí. Porque si no. Es como. Casualmente. Todos tenían una espada de fuego. Que necesitaban en ese preciso momento. ¿Entendés cuál es lo que no está funcionando? Los chevaliers sí. Ponele. Bueno. Dibujan. No sé. Full metal alchemist. Que hacían cosas. Y. Ah sí. Hago así. Pum. Y te saco algo de la galera. Pero estaba fundamentado. Porque era el chabón que tenía el poder de lo necesario para la trama. Pero ese era su poder. Bueno. Acá podés hacer lo mismo con los chevaliers. La magia es medio lo necesario para la trama. Porque tengo un libro con 10.000 hechizos necesarios para la trama. Pero que justo todas las espadas tengan la... ¿Entendés? Es como... ¿Cómo va? Michael. Bienvenido. Ahí tené cuidado. Yo te lo marco acá. Yo no me arriesgaría. Después... Vos estás usando runas. Que las runas son de los nórdicos. Pero a la vez ellos se están peleando contra los nórdicos. O sea. No. De los nórdicos no. Perdón. Bueno. De los celtas. De... ¿No? Antiguas. Y están los bárbaros. Pero además como que los bárbaros... Digo. Aprovecha que tenés un mundo mágico. Y... Aprovecha los recursos que te puede dar. Porque los bárbaros están relacionados medio como los vikingos. Todo. Y de repente son un pueblo súper pacífico. Sí. Vengan a tomar un mate a casa. Les muestro... A ustedes completos extraños. Los meto acá. Donde están mis mujeres. Mis niños. Y los más vulnerables de mi pueblo. Mírenlos. Se los presento. Pasen. No, no. La cabeza no se la corté. Vengan. Vengan. Como que... Es raro. Es raro. Siento que yo no los llamaría bárbaros. Le pondría algún nombre a ese pueblo. O haría alguna explicación que los alejara de los nórdicos. De los vikingos. ¿Sí? No recuerdo. O yo me los imaginé con casquito, con cuernos. Sí. Ahí hay un... Pero creo que yo lo flasheé. Pero... El rey de los bárbaros. Es como que siguen siendo los bárbaros. Ese pueblo no tiene un nombre. Por ahí que él les diga. Ustedes nos llaman bárbaros. Lo podés resolver así de simple. Tipo. Ustedes nos llaman bárbaros. Pero nosotros somos el pueblo tal. Por ejemplo. Porque si no son... Has venido a mi reino a hacer la guerra. Soy rey de los bárbaros. O sea. Además los bárbaros. No es en realidad un pueblo. O sea. No es que... Tenía un nombre. Los pueblos vikingos no eran... Hola. Somos los bárbaros salvajes. Tenían nombre esos pueblos. Entonces como que yo no sé. Como... No sé. Como acá decir. No sé. Los grasa de tal lugar. Hola. Soy del pueblo de los grasa. No. Soy del pueblo tal. Pone el entendés. Es como que... El rey de los bárbaros. Además es como un mundo. Con mucha magia. De repente hay unos que llaman los bárbaros. Y es como... Es como... No me cierra. Perdón. Estuve con los parciales. No pasa nada. ¿Cómo estás Martín? Bienvenido. Hay un montón que me ha dicho. Che. Estoy flor también. Pobre. Estaba con un montón de exámenes. Así que primero que nada. Suerte con los exámenes. Este. Tranqui. No se sientan tampoco en la obligación de venir al taller. Y entiendo que tiene una vida por fuera del taller. Y que a veces uno también necesita. Nada. De esto. Vení. Vení. Este. Así que eso. Lean. Yo. Trabajaría en eso. Porque además. Es el final. Es lo más. El final de una historia es lo más firme que tiene que estar. Es que no son nórdicos ni celtas. Ni siquiera pasan en la tierra. Pero me usas runas. Y me usas bárbaros. Entonces. Si bien no son nórdicos. No son celtas. Pero sí usas elementos que son muy de esos pueblos. ¿Sí? Entonces es como que es inevitable. Relacionarlos. Yo en lugar. Además es como esto. Somos el pueblo de los bárbaros. Como. Hola. Somos los salvajes. Sin cultura. No. No son bárbaros. Ni siquiera los nórdicos. Eran bárbaros. Eran diferente a los otros que eran unos fifí. Sí. Esperen que le voy a abrir. Está libre. Está libre. Está libre. No sé si se entiende mi punto. Todavía no estás en el final. Pero son los últimos capítulos. Lean. A ver. La novela. Es el capítulo 31. Son los últimos. Menos de 10 capítulos. No puede estar todo tan lo necesario para la trama. Sí. Funciona bien en el principio. Porque tienes que armar la historia. Tienes que ir. Tienes que. Pero acá es como. Sí te entiendo. Pero el nombre bárbaro se queda. Yo lo que te voy a decir es que se juegan contra. Porque no. Es como que. No son los bárbaros. Tienen que. No tiene nombre el pueblo. Tipo. Somos los bárbaros. Somos los salvajes. Aprove. Ocho de las nueve materias. Me falta una para terminar la garzada. Pero súper felicitaciones Martín. Muy bien. Muy bien. Ese es mi polluelo. Muy bien. Bien. La clase que viene entonces. Ya estaba. Sí. Después no hay otra cosa. La clase que viene. Ya tratamos de leer el capítulo completo. Así vamos terminando. Quedan unas. Bueno. Cuatro clases. No sé si llegamos a leer todo. Todo. Pero hacemos lo posible. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ahí va el capítulo. Bien. Vamos con. Adiós señor Rufus. Ya recién yo tenía frío. Gracias por la corrección. De nada. Lea. Recién yo tenía frío. Y ahora tengo mucho calor. Bueno. ¿No? Bien. Adiós señor Rufus. ¿Dónde quedamos? Acá. Sí. Voy yo. Me moví y se me movió todo. Bien. Viejo. Ah. Esto. Yo te había hecho un tremendo tirón de. De oreja con esto de los payasos y los zapatos de taco. No sé si estuviste en esa clase. Pero. En resumen. Eso lo puede decir por ahí un personaje secundario o terciario. Pero un protagonista te juega súper en contra. Aunque después diga. Te quedaste en el tiempo. Más un perro como Hunter. Que es como es el tierno. Es el viejito dulce. Termina siendo viejo medio nazi. Yo sacaría ese chiste. O se lo daría a otro personaje secundario o terciario. Porque además es como que es. No. Nada. Yo no lo usaría. Martín. Yo quiero arrancar con mis novelas. Antes de esto. Mis historias están relacionadas con la temática de Leandro. Pero desde hace varios mundos y mundos alternativos. La verdad que es muy complicado y complejo. Es decir. Este mundo y mundos parecidos a este. Si. Se entiende. Se entiende. Este. Es difícil escribir fantasía. Porque además también. Una de las cosas que siento que pasa en las fantasías. Es que decimos. Es fantasía. Y empezamos a empezar. El mundo a veces crece tanto que nos supera. Pero también está esto de que. Bueno. Si. Un hechicero lo hizo. En fin. Ahí te leo. Me enfermé. Pero lo veré después. No pasa nada. No. No se queda. Es figurativo el tipo de pensamiento de las personas mayores que eran racistas sin querer serlo. Sí. Pero. A ver. Mi recomendación. Dáselo a otro personaje que juegue ese papel que sea secundario o tercero. O terciario. A Hunter le podés decir. En mis tiempos todo era mejor. O en mis tiempos todo esto era campo. Algo más tierno. Más del lado tierno. Decís. Sí. Era mejor. ¿Entendés? Pero. No algo tan como eso. Porque de hecho. Es como que. Pasas. Una. Una línea. Donde. Es como que. Imagínate. No sé. Una persona. Que dice. Ay. Qué lindo. Jondra. Y de repente dice eso. Es como. El abuelo. Y dice. Ay. Qué lindo el abuelo. Ojalá vuelvan los militares. Y los maten a todos los vagos. Ay. Abuelo. ¿Entendés? Eso es el tema. Dejó de ser un viejito tierno. Para ser un. Es como. Ay señor. ¿Sí? Entonces. Le juega muy en contra. Puedes decir otras cosas. Por ejemplo. No sé. Ponele. Que en lugar de. De. Opinar así. Las personas trans. Puedes decir. Ay. Parecen los jóvenes de ahora. Que se pintan y se maquillan el pelo. Ponele. Ahí sí. ¿No? Decir. Ay. Pero se pintan como. Como. Los pibes de ahora. O los chicos de ahora. Que hay. Todos se tiñen el pelo de rosa. Y se maquillan como. Payasos. Ponele. ¿Entendés? Ahí sí. Porque es algo más tierno. Es como. Todos se meten con los jóvenes. Pero. Justamente. En esta época. Donde. Donde. Hay tanto revuelo. De hecho. De respetar eso. Es como. Que. No sé. Si. Si vos conocías. A Olmedo y Porcel. Pero. Olmedo y Porcel. Hacían chistes. Por ejemplo. Sobre las violaciones. Y aún. Y por ejemplo. Si yo quisiera meter. Además. Estamos hablando. Un texto. Que va a ser para chicos. O sea. Para. Por lo menos. Para adolescentes. Para adolescentes. O sea. No. Ellos hacían. Esos chistes. Y es como. Decir. Bueno. Referenciar eso. En un. Pero es algo. Con lo que ya no se jode. ¿Me entendés? Es como. Hay un montón de cosas. Para referenciar. A gente mayor. Que piens. Que se quedó. En su época. De antes. Yo. No recomendaría. Ese chiste. Por lo menos. No a ese personaje. Puedes dárselo. A un personaje secundario. Terciario. Podría ser porque. Los personajes secundarios. Terciarios. Pueden venir a decir. Lo que está mal. Lo que no se debe hacer. Mientras que los. Protagonistas. Se supone. Más en una historia. Para gente joven. Que es los que vienen. A enseñar. Lo que está bien. No. Continuamos. El artista callejero. Hacía sus trucos. Ocultando cualquier tipo. De expresión facial. A sus espectadores. Espera que. Esto le voy a cambiar el color. Porque lo había dejado. Para marcarlo. Otro. No. El artista callejero. Hacía sus trucos. Ocultando cualquier tipo. De expresión facial. A sus espectadores. Lo que tanta gracia daba. Era el hecho. De que aún siendo tan serio. Sus trucos. Acababan. En cómicos. Accidentes. Como el mantener. El equilibrio. En una pelota. Y que éste explotara. Haciéndolo caer. Al malabariar. Unos pinos. Y atraparlos. Solo para que el último. Cayera pegándole. En la cabeza. Al crear. Complejas figuras. De animales. Y que éstas. Explotaran. Una vez terminadas. Tanto Yarin. Como Rufus. Estaban fascinados. Con cada uno. De los trucos. Que el payaso. Realizaba. Y no solo ellos. Ya que la multitud. No paraba de reír. En cada uno. De los trucos. Todos menos Lía. Y Hunter. Que miraban con desdén. El espectáculo. ¿Quieres buscar algo de comer en aquel basurero? Preguntó Lía. Hasta tomaría un baño. Exclamó Hunter. Qué bueno que tocas el tema. Porque necesitas uno. Argumentó Hunter. Sería aliaca. Porque dice otra vez Hunter. Espera que. Dijo Hunter. Sorprendido por lo que dijo la menina. Mientras ellos buscaban comida. Yarin y Rufo se quedaron. Para ver el resto del espectáculo. Tras varios trucos más. El bufón se detuvo. Y chasqueó sus dedos. Tras eso. Cada uno de los presentes. Se marchó. Con excepción. De dos de los espectadores. Yarin y su amigo. Seguían viendo al artista. Mientras reían y aplaudían. El bufón. Sacó de su traje. Un bastón. Bastante pintoresco. Tras maniobrarlo. Empezó a marchar. Y sus pequeños fanáticos. Lo siguieron de cerca. Lía y Hunter. Tras buscar en la basura. Y no encontrar algo comestible. Decidieron regresar con sus amigos. Ahí fue cuando se percataron. De su extraño comportamiento. Lía montó a Rufus. Y lo jaló de su collar. Mientras que Hunter. Trataba de frenar a Yarin. Jalándola de su vestido. A pesar de sus esfuerzos. Los pequeños marchaban. Siguiendo las indicaciones. De aquel sonriente payaso. Sin darse cuenta. Ellos se aproximaban. A una pequeña carpa. En la que a duras penas. Podrían más de ocho. Podrían más de ocho personas. Pero tras abrirla. Se podía escuchar. El rugir de los animales. Y la voz del maestro. De ceremonias. Que afirmaba. Que el show. Estaba a punto de comenzar. Odrás. Que vigilaba. A la criatura. Sintió una desquiciante presencia. A pesar de ser una criatura. De la noche. No pudo evitar sentir. Un leve escalofrío. Viajó entre las sombras. Hasta la carpa. Donde los cuatro. Estaban por entrar. El payaso sonreía. Mientras la danzaba. De una manera poco usual. Lía y Hunter. Seían cuerdos. Se podía ver. El terror en sus rostros. El bufón cerró la carpa. Lentamente. Mientras le mostraba. Una perturbadora sonrisa. A hordas. Aquel que se quería entrometer en sus asuntos. Lo último que alcanzó a ver. El vigía. Antes de que se cerrara la tienda. Fue una profunda oscuridad propia de un abismo sin fondo. Distorsión de la realidad. Ese payaso solo era una extensión de ti. Una forma de pasar inadvertido. Al igual que el sutil aroma de las plantas carnívoras que traen a sus presas directo a sus fauces. Hordas salió de las tinieblas tomando una forma más humanoide. Adquiriendo la apariencia de una silueta. Ahora la cuestión es cómo me meto al panal. Y cómo será la reina. Yarin recuperó la conciencia. Dándose cuenta que estaba sentada en una lujosa silla. Delante de ella había un tocador y un espejo adornado con una gran cantidad de focos. Un hecho que desconcertó a la joven fue que tanto ella como todo su alrededor estaba en blanco y negro. Con cautela se levantó para mirarse en el espejo. Descubriendo que su apariencia había cambiado. Le habían maquillado dándole la apariencia de una muñeca de trapo. Y no solo eso. Ya que una vez que se levantó notó que su cuerpo se movía de manera torpe y aleatoria. Tal cual lo haría uno de esos personajes de aquellas viejas caricaturas. Ella mantuvo la calma y comenzó a respirar lentamente. Tras observar a su alrededor se dio cuenta que había más tocadores. Era como estar en el salón de maquillaje de una película. Trató de salir de ese lugar a toda velocidad. Pero sus toscos movimientos hicieron que chocara contra uno de los tocadores. Ocasionando que uno de los perfumes comenzó... Rodara hasta la orilla. La pequeña trató desesperadamente de atrapar el frasco colocando sus manos debajo de la mesa. Pero una vez que éste llegó a la orilla comenzó a balancearse de un lado al otro. Por suerte para la pequeña no pasó mucho para que el frasco se quedara inerte. Tras tal impresión no le quedó más a la joven que soltar un gran suspiro. El perfume, en cambio, abrió los ojos y cuando miró la altura que había del tocador al piso, se asustó. Luego del sobresalto, dio un pequeño gemido y cayó al suelo. Sin poder hacer nada al respecto, Yarin no hizo más que observar cómo es que el frasco caía. Y cuando estaba a punto de impactar, cerró los ojos. Al cabo de unos segundos, ella no escuchó absolutamente nada. Al abrir los ojos, pudo notar que el frasco estaba roto. Además de que el fuerte aroma de la loción se había esparcido por todo el lugar. No pasó mucho para que la joven comenzara a toser y estornudar por el hedor. No obstante, a pesar de todo el alboroto que ocasionó, no se escuchaba ni el más mínimo ruido. Bien, vamos a hacer una pausa. Tirón de orejas. Los adjetivos. Las palabras terminadas en mente. Y el cambiarle el nombre a los personajes. O es payaso, o es bufón, o es arlequín. Tenés que siempre llamarlo de la misma manera. Entiendo que a veces es para no repetir payaso, payaso, payaso. Pero en ese caso te conviene reformular la frase o ver la forma de que no moleste repetir payaso. Pero payaso, por ahora, es el nombre del personaje. Y es como si al personaje dijeras, Matías, Mati, Matutito. Mati, Matías, Matutito. Mati. Es Matías, Matías, Matías. O Mati, 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 Mati. Es como cambiarle constantemente el nombre. Incluso puede como aturdir al lector. Y no está bueno. Pero además queda visible que lo estás haciendo para no repetir, para evitar repetir la palabra. Y el que se pongan guijillosos a decir, ah, no busco la forma de solucionar, eso solo le cambió el nombre. No queda bien, digamos. Pero esto ya te lo he dicho. Adjetivos mal usados versus adjetivos bien usados. ¿Cuál es el problema de usar adjetivos o abusar de ellos? No es una imagen en realidad. Sherin recuperó la conciencia dándose cuenta de que estaba sentada en una lujosa silla. Primero, no invertamos. Silla lujosa. Ya está en desuso esto de invertir. Lujosa silla. Silla lujosa. Sherin recuperó la conciencia dándose cuenta de que estaba sentada en una lujosa silla. ¿Qué es una silla lujosa? ¿Cómo se ve? Parece como que yo me saco un tema de agilizo porque rápido, pero en realidad al usar muchos adjetivos lo que haces es que se pierdan las imágenes. Cuando vos creas una buena imagen, al lector le queda mucho más, la imagen, la historia, los personajes, le quedan mucho más que una lujosa silla. Esa silla al lector se le va a olvidar. Ahora, si me describiste, por ejemplo, porque además también a través de las descripciones nosotros le podemos dar personalidad a los personajes. Esta es la silla que creó de alguna forma el payaso. ¿Y cómo es esa silla? O si la silla está basada en Sherin, ¿cómo sería esa silla? No va a ser lo mismo la silla creada por el payaso que creada por Sherin. Y cada silla me va a decir algo particular del personaje. Vos no, como siempre doy el ejemplo de una casa. Tu casa está decorada de una manera diferente a la mía. Y dice un montón de no solamente los gustos, sino de la personalidad de la persona, del estado de la persona. No es lo mismo yo cuando estoy en un estado depresivo con orden una chota. Que cuando estoy como, uy, vamos a ordenar. Ay, sí, tengo ganas de ordenar. ¿Sí? La cabeza, o sea, es como, ah, dice un montón. Entonces, vas cuando algo le pertenece a un personaje, dice un montón de ese personaje. Vos me describiste a Sherin como una muñeca de trapo, como respiraba, lo que le pasaba. Me quedó la imagen. Pero sus toscos movimientos hicieron que chocara contra. Ay, yo ya me imagino cómo son esos movimientos toscos. Porque ya me dejaste en claro que ya se movía y se veía como una muñeca de trapo. Entonces, ahí el adjetivo está bien usado. Porque ahí realmente el adjetivo está acortando tiempo, agilizando la lectura. Porque yo ya sé cómo son esos movimientos toscos. Porque ya me lo dijiste antes. O me diste una base para saber cómo son esos movimientos toscos. Son movimientos toscos de muñeca. ¿Sí? Entonces, lujosa escritura no me dice nada. Movimientos toscos, movimientos. Que deja de hacer eso, por favor. Son movimientos toscos. Pero sus movimientos toscos hicieron que chocara contra uno de los tocadores. Por favor. Porque además queda muy... Saca de la lectura. Es muy salido la poesía. Está en desuso. Y más si vos querés... O sea, si este texto va a ser para gente joven. Yo no te recomiendo usar cosas que son en desuso. Ahí esto lo leía en los textos del secundario. ¿Entendés? Esos textos clásicos que nos dan en el secundario. Que tuve que hacer un ensayo sobre bodas de sangre. Y en bodas de sangre toscos movimientos está. No esa frase, no. Pero digo. Pero son textos que son de antes. Esto... Tampoco te digo que hable como si fuera un pendejo en el texto. Que se narre como... Porque bueno, la piba entonces se cayó y... No. Pero neutralizar. Más porque esto va a ser para gente joven. Recomendación cuando escriben para gente joven. No hagan esto de tratar de imitar y simular. Que vos no lo haces. Pero es cuando escriben para gente joven. Quieren emular, simular la forma de hablar de la gente joven. Y queda para el tuje. Porque obviamente nosotros somos gente grande. Que no habla como gente joven. Entonces parecemos el señor Burns. Tipo haciéndose de pibe joven. No lo hagan gente. No lo hagan. Sí. Yo recomiendo que ahí usen un neutro. No. Neutro. Cotidiano. Pero no traten de emular el habla del joven. Porque no hablan como el joven. Y además se nota. Es como... A mí me pasaba cuando yo era chica. Bien. Ocasionando que uno de las personas... Acá. Ocasionando los perfumes comenzó a rodar... Rodara. Porque en realidad comenzó a rodar. Es porque después va a pasar algo. Y en realidad después no pasa nada. O sea. Se detiene. Ocasionando que uno de los perfumes rodara hasta la orilla. Y de hecho es más cortito. Un gran suspiro. Adjetivo. Fuerte aroma. Por ejemplo. Acá. Tras tal impresión. No le quedó más a la joven que soltar un suspiro. La verdad es que no importa si es suspiro. Es grande o chico. Ahí el objetivo ni siquiera es necesario. El piso se sustó. Bueno. Eso no. Faltaba. Te comiste una letra. Pero no pasó nada. Sin poder hacer nada al respecto. Yarin no hizo más que observar cómo es que el frasco caía. Cómo el frasco caía. Entiendo que nosotros decimos cómo es que el frasco caía. Pero es cómo el frasco caía. Se puede. Está bien. Usar el recurso de narrar cómo se habla. Pero funciona mejor en los diálogos. Los diálogos a veces se puede tomar la libertad de. Vamos a decir. Narrar mal. Porque es cómo se habla. Sin poder hacer nada al respecto. Yarin no hizo más que observar cómo es que el frasco caía. Él está diciendo lo mismo. Sin poder hacer nada. Yarin. Cerró los ojos cuando el frasco estaba por impactar. Que sería en realidad. Porque si no es como que repetís. Entiendo que me estás justificando porque Yarin no hizo nada. Pero se entiende. Sin poder hacer nada. Yarin cerró los ojos para no ver cómo el frasco caía. O algo así. Fíjate de trabajarlo. Y eso. Bien. Bien. Pero qué pasó. Tras esas palabras. Yarin se dio cuenta. De que no lograba escuchar su voz. Tras gritar una y otra vez. Obtuvo el mismo resultado. Tras esas palabras. Yarin se dio cuenta. De que no lograba escuchar su voz. Tras gritar una y otra vez. Obtuvo el mismo resultado. No. No. No se necesita eso. O decir. Y grito. Tratando de escuchar su voz. O algo así. Pero esto es muy formal. Tras gritar una y otra vez. Obtuvo el mismo resultado. Es como muy formal. Y es como que elevas el tono. Entonces. No. Yo mantendría el neutro. Así que al final despertaste. Alguien le habló. Pero las palabras no fueron escuchadas. Sino que éstas llegaron a la mente de la joven. En la forma de oscuros. Oscuros recuadros. Tal como aparecen en aquellas películas mudas. A pesar de que las palabras llegaban a su destino. Ella no sabía de dónde provenían. Bien. Acá. Volviste todo muy complejo. Y es muy simple. La base está. Pero como que te hiciste lío. Alguien le habló. Pero las palabras no fueron escuchadas. Sino que éstas llegaron a la mente de la joven. Creo que. Como ya es la tercera vez que pasa que algo llega a la mente de ella. No es necesario. Explicar que llegan a la mente. Pondría. Alguien le habló. Pero las palabras no fueron escuchadas. Sino que llegaron. A la joven. No. Porque estás. La joven no. Yarin. Sino que llegaron. En la forma de. Oscuros recuadros no. Pero. Alguien le habló. Pero las palabras no fueron escuchadas. Sino que llegaron. En la forma de recuadros. Tal y como aparecen en las películas mudas. Tal y como muy formal. Se va. Fuera. Alguien le habló. Pero las palabras no fueron escuchadas. Sino que éstas. Sino que llegaron. Se entiende que éstas. Sino que llegaron. En la forma de recuadros. Como. En las películas mudas. En aquellas películas mudas. No. Muy formal. Te estás poniendo muy formal. Igual es muy loco. Fíjense que se pone formal. Y empieza a narrar formal. Tal como. En las. Ves que. Alguien le habló. Pero las palabras no fueron escuchadas. Sino que llegaron. En forma de recuadros. Como en las películas mudas. Ves que. Le sacas algunas. Porque además. Fíjate que. La voz formal. También. Agrega un montón de. Lo tal como. Cual considero yo. Que según el recurso. Está mal. El recurso. Está mal. Punto. No sé qué recurso. No sé. Qué discurso. Pero. Entendés. Como que le agregás. Un montón de. De cosas bonitas. Que lo adorna. Pero no son necesarias. A pesar de que las palabras. Llegaban a su destino. Ella no sabía. Dónde provenían. Esto último. Tampoco es necesario. Porque. ¿Por qué? Alguien le habló. Pero las palabras no fueron escuchadas. O sea. Yo. Si alguien habló. Y no me decís. ¿Quién es? De algún lugar. Pero además. Me das una buena imagen. De estas. Palabras que llegan. Entonces. No hay nadie ahí. Entonces. Es necesario decir. Que no sabe de dónde viene. Se súper entiende. Atrás de ti. Pequeña. Al voltear. Se encontró con sus amigos. Quienes sabían. Sufrido. Los mismos cambios. Dándoles una apariencia. Más caricaturesca. Yo pondría más de caricatura. Para caricaturescas. Como traba. Una apariencia. Más de caricaturas. Además de que tenían diferentes vestimentas. No. La aclaración no es necesaria. Porque ahora me lo vas a mostrar. Siempre es mejor mostrar. Que contar. Contar es. Que tenían diferentes vestimentas. Mostrar es. Rufos. Con un disfraz de bufón. Porque además. Si vos me decías. Como que se veían caricaturescos. Ya entiendo que. Fíjate cómo queda. Habían sufrido los mismos cambios. Dándoles una apariencia. Más de caricaturas. Dos puntos. Rufo con un disfraz de bufón. Lía vestida. Con un vestido de. Carabare. Carabaretera. Puta es lo mismo. Yo ahí pondría. Tiene un nombre. No tiene un nombre como. O sea. Que es lo mismo. Las danzas. Francesas. Porque además. Carabaretera. Es muy despectivo. O sea. No sé ya. Pero acá. Carabaretera. Se lo usa de forma despectiva. Que entiendo. Que puede. Pero. Más un. No sé. Se me ocurre. Un vestido. Pin up. De revista. El adulto va a entender. El niño no. Un vestido. Pin up. De revista. Un vestido de. Ay. ¿Cómo se llaman las? Tanana. Nanana. Nanana. Tienen un nombre. Pero creo que no era. Cabaretera. Le eché un ojo. Llegando a casa. Seguro ya había hecho los cambios. Pero envió una versión antigua. ¿Cómo va Lina? Bienvenida. Bueno. Véalo. Véalo. ¿Cuál cosa me mandas el archivo cam cam? Cam cam. Claro. Puedes poner ahí. Un vestido de cam cam. Yo te pongo igual acá como sugerencia. Que es lo mismo. Pero menos relacionado. Y por último. Hunter. ¿Quién parecía alguien de mantenimiento más que un artista? Puesto que tenía una camisa a rayas, un chaleco y un bombín. ¿Cuántos llevan parados ahí? Preguntó Yarin. Ojo que ahí te rima. Mientras sus brazos se alzaban moviéndose como serpientes. Ve acá. Fíjate. En lugar de hacer un adjetivo. No me acuerdo cómo se llama esto. Como serpientes. Y creaste como una imagen simpática. Podría decir. Mientras sus brazos se alzaban plácidamente. Y lo verás. No. Pero acá lo hiciste. Mientras sus brazos se alzaban moviéndose como serpientes. Desde que comenzaste con tu monólogo del perfume. Oye. ¿Qué le pasa a tus brazos? Tras verla. Rufus no se contuvo. Y saltó a los brazos de su ama. Allá al atraparlo. Notó que pasa. Allá. Ella. Ella al atraparlo. Notó que pesaba demasiado. Haciendo que sus brazos se dieran. Y se estiraran al punto. Que sus manos tocaban el suelo. Bien. Dejamos por acá. Pero no sé. Pero me suena a cam cam. O cam cam. ¿No es cam cam? Espera. A ver. Google. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Baile. Cam. Van Gogh. Van Damme. Vanilla. Creo que no, ¿no? Cam. Ah, porque puse. Cam. Cam. Los comienzos de la danza mítica. En este contexto, cuando apareció por primera vez el Chanhut o Chanhut Cancan. Era Cancan, bien. Conocido posteriormente como Cancan o Coincoin. Coincoin. No. Cancan. Es Cancan con acento. Bueno. Ahí te lo modifico. Bien. Yo a veces me persigo y digo que del otro lado deben decir, uy, esta feminista. Pero no es eso. O sea. Son cosas que pueden jugar en contra. Es como de cabaretera. Queda muy despectivo. Cancan es lo mismo. Pero más francis. Entonces, como. Como que es diferente. Es lo mismo, pero diferente. Como es de estilo. Bueno. Bueno, a ver. Ahora se me pegó la canción. Tengo dos videos que quiero hacer. Uno analizando un videojuego que habla del lobo rojo. y otro no me acuerdo que más pero había otro tengo ganas de hacerlo mañana no puedo pero el lunes es feriado el domingo a la noche podría voy a ver señora Leberreto Duarte epílogo la gente nueva del taller debe estar muy asustada no se asusten con ellos vengo trabajando y luchando vengo trabajando hace un montón años con algunos entonces por eso hay esta confianza y por eso lo reto tanto porque una cosa es cuando recién empezamos bueno pero otra cosa es como esto ya lo hablamos Pedrito acá hay otro al que le voy a tirar mucho a las orejas no se asusten soy buena ahora con el can can era can can con c todo junto y acento en la última can según Google según Google bien capítulo 4 epílogo bien Gaby está Gaby escribe cuentos largos este por lo menos es lo que hemos trabajado hasta ahora y este es como la última parte del capítulo del epílogo la gotoplis Austria 1959 en la mañana muy temprano las cajas fueron llevadas a un pequeño escenario para que toda la gente la prensa y las autoridades pudieran ver el contenido de las mismas la expectativa era enorme ver todo ese oro sería un espectáculo magnífico Wolfman Londe el periodista que impulsó la búsqueda sería el primero del grupo que abriría las cajas atentos fotógrafos camarógrafos camarógrafos y relatores de radio seguían el ritual de apertura Londe Barreta en mano Londe Barreta en mano procedió a abrir una desclavando la tapa con la herramienta pero grande fue su sorpresa al mirar el contenido solo había billetes que en un primer momento pensó serían Reichmark la moneda usada en la época de la segunda guerra por Alemania pero al tomar un húmedo fajo ¿por qué están invirtiendo tanto hoy chicos? no inviertan no inviertan húmedo fajo confirmó que eran billetes de 5 libras esterlinas decepcionado abrió otra caja e invitó a los demás del grupo que abrieran todas las cajas y yo pondría acá todas las demás no tardaron mucho en hacerlo entre el público presente empezaron las risas y bromas sobre el hecho así como también los relatos de periodistas televisivos y de radio sobre el insólito hallazgo Wolfgang Londe hizo una declaración espontánea enfrentándose al público reunido ahí voy a resaltar Gaby que está muy bien puntuado salvo algunas cositas que pifiaste bien me gusta el otro no tenía ni una sola coma Gaby acá está muy bien y fíjate cómo me facilita mucho más la lectura así que espero que a partir de este texto continúes con esta corrección cómo va Richard bienvenido hoy les mostré la tapa que me hiciste a los chicos hoy les mostré la tapa bien como habrán visto no había oro en las cajas pero estos billetes son del curso legal hay una gran fortuna en dinero contactaremos a las autoridades británicas para ver si pueden descubrir cuál es el origen de tal cantidad y si ellos tienen alguna faltante que figuren los registros de esa época se hicieron secar todos los billetes durante la semana y se guardaron en el banco local no sin antes hacer un arqueo de los mismos la suma total era de 73 millones de libras todos en billetes de 5 algo así como 9 mil millones de dólares no se halló el oro pero sí un tesoro de igual valor ahora el interrogante era cómo llegaron esos billetes al lago la mente inquieta del periodista Londe ya imaginaba toda clase de teorías y también había que responder otra pregunta dónde estaba el oro de los nazis varias semanas después se comprobó con expertos calígrafos bancarios con expertos calígrafos bancarios británicos que no eran billetes apócrifos y si lo eran serían los de mejor calidad que habían visto Wolfram Londe comenzó una nueva investigación que lo llevaría por caminos que jamás se hubiera sospechado desde los campos de concentración nazis hasta el esoterismo más banal 10 años le llevó a reunir todas las piezas del rompecabezas aquí tienes una rima investigando viajando para entrevistar a testigos prisioneros de guerra personal militar y registros de la época todo figuraba en su libro operación Berg luego de documentar sobre los movimientos bancarios desde y hacia Alemania un sobreviviente de un campo de concentración el señor Elías Shapiro joyero de profesión se contactó con él para contarle su experiencia con la SS Londe viajó a Viena para entrevistarlo sentados en el living de su departamento el señor Shapiro lo invitó a tomar el té antes de comenzar el relato mostrándole algunas fotos de esa época y de cuando fue liberado yo era prisionero de Auschwitz Auschwitz ay hoy la respuesta me complica mucho leer las palabras extranjeras yo era prisionero de Auschwitz Auschwitz perdón por mi profesión de joyero trabajaba el oro que traían de los dientes de las cámaras de incineración haciendo adornes para empuñaduras de cuchillos armas de puño y la calavera de gorras y la calavera de gorras de los oficiales de alto rango de la CSS un día llegó un oficial del taller donde trabajábamos y preguntó quién tenía experiencia en grabado de metales y hablaba alemán me ofrecí dentro de un grupo de candidatos me ofrecí acá la comita no va me ofrecí dentro de un grupo de candidatos y nos apartaron a varios de nosotros fuimos llevados al campo de Sánchezhausen en casi un año éramos alrededor de 140 prisioneros a muchos los conocía eran personas de mi profesión lo bueno es que recibíamos mejor trato y alimentación pero siempre siempre con el temor de que se termine todo y volviéramos a Auschwitz y en 1941 nos trajeron planchas para grabar billetes como los que encontró usted de 5 libras había unos falsificadores de pasaportes que eran de control de calidad las placas eran perfectas en la primera impresión no hubo ninguna queja sólo eran sólo eran perfectas los billetes de circulación de 5 libras no eran nuevos y sólo se imprimían los de grandes denominaciones tantos billetes nuevos despertaría sospecha y para avejentar su apariencia los falsificadores rumanos sugirieron untarlos con grasa de cerdo y dejar que se secaran al sol y funcionó estuvimos haciendo ese trabajo hasta que volvimos a Auschwitz en el 44 no recuerdo el nombre del oficial de la SS me sería de utilidad para mi investigación la anciana hizo memoria diciendo Kruger así lo llamaban sus otros camaradas así continuaron la charla toda la tarde pero ya era del regreso del regreso me ha sido de mucha ayuda señor Shapiro Shapiro muchas gracias el señor Shapiro tenía una sonrisa triste pero se sentía contento de haber sido útil a su edad lo siguiente era ver su contacto con el gobierno alemán para ver si existía algún registro de este Kruger ya que muchos documentos fueron destruidos o se perdieron durante el conflicto tuve acceso al archivo del gobierno que estaba vedado al público en general porque no me resuma las palabras como se dice poneme general porque si yo me hago lío gobierno también gobierno me escribís Gaby me escribís gobierno en general solo para investigadores ensayistas y escritores los modernos archiveros eran de metal estaban todos juntos pegados empotrados mostrando en un riel montados en un riel para abrirlos había que girar una especie de timón y tirar del archivero hacia afuera como si fuera un cajón vertical de dos metros la información era controlada por la STASI Ministerio de Seguridad del Estado de ahí que tuviera verdadero vedado al público en general los archivos de esta agencia estatal estaban obligados a conservar todo lo referido al periodo del conflicto y preservarlo en una sección de biografías buscó por el apellido y encontró varios militares pero solo uno tenía la leyenda clasificada a nivel 3 con una banda roja cruzada en el vértice superior leyó el contenido el general era un dossier sobre su carrera como militar Kruger se inició en la juventud hitleriana se destacó en el politécnico de berlín llegando a ser ingeniero de entre sus muchas aptitudes se interesó en la dactilocopía y en la perdón y detención de documentos apócrifos esta habilidad interesó a eric himmler por un plan que se inició al comienzo de la guerra debilitar la moneda británica para que se evaluara y perdiera su fuerza como moneda de cambio su idea para que se usara prisioneros de los campos con oficio a fin para diseñar e imprimir billetes falsos de baja denominación para infundar el mercado para inundar el mercado con ellos y adquirir materia prima para la guerra comprar voluntades y también oro en Suiza para entusiasmar a Kruger después de trazar el plan le pusieron su nombre operación Bergheim reunidas las pruebas en su estudio llegó a la conclusión de que el gobierno británico sabía que esa operación estaba en plena actividad pero decidió reservar la verdad y evitó que tomara estudio estado público para no querer un pánico financiero lo que reinaría más la ya golpeada economía de guerra en el último año de conflicto y ante las continuas derrotas muchos oficiales de alto rango empezaron a preparar su escape para no ser capturados por el ejército ruso que era su mejor su mayor temor el dinero era más fácil de transportar que las pesadas barras de oro por eso decidieron cambiar las libras por el preciado metal en las cajas el destino de ese oro era un misterio una parte de los lingotes fueron deportados en suiza el resto poco se sabe hay testigos que dicen que el oro fue embarcado en submarinos me acordé de algo ahora te cuento submarinos con destino a sudamérica más precisamente argentina te amo gaby más precisamente argentina donde había una gran colonia alemana destinada a cubrir las necesidades de los que fugaron hacia ese país invirtiéndolo en emprendimientos inmobiliarios financieros etcétera de entre las historias que se cuentan debido a la fuerte creencia en lo esotérico de las jerárquicas nazis está la predicción de que un evidente ruso había hecho había hecho de que al morir había dicho de que al morir Hitler por un desbalance y posterior alimentación de fuerzas universales se abriría un vórtice de espacio-tiempo que sería la puerta a otra dimensión a un lugar desconocido relacionado a todo esto con un escrito de dicha vidente con respecto a esto un relajo de un relato de un capitán de submarinos llamado Steiner creyó en esa posibilidad por un hecho extraño que le ocurriera al final de la guerra y que nunca pudo explicar ni ser revelado ¿cómo va Naranja? bien pedido 73 sur 53 oeste mar de weather regional antártica 2 de mayo de 1945 el grupo de soldados de la SS acomodó todo como pudo las cascas haciendo un refugio para protegerse del gélido viento no me inviertan calculando el tiempo no vieron en amanecer no vieron en el amanecer todo era una noche todo era una noche eterna el desolado paisaje blanco era hasta donde se podía ver entre tanta oscuridad agrupados alrededor del fuego se preguntaban bueno acá otra vez ni una sola como a Gaby agrupados alrededor del fuego se preguntaban cómo llegaron hasta ahí si su último recuerdo fue entrar a la gruta y esa luz cegadora antes de que todo se hiciera oscuridad y terminaran ahí sentados quemando madera y billetes para aliviar el fuego pero que harían cuando ya no hubiera nada para usar no abrigaban esperanzas de salir de ahí o de ser encontrados con vida azares de la guerra pensaban o simple castigo bien entiendo que toda la primera parte estuvo ahí para explicar esto pero es muy libro de historia Gaby en los otros capítulos a ver como siempre vos tenés buenos personajes manejas muy bien personajes la historia y todo acá te ganó tu pasión por la historia y de repente se volvió un libro de historia cuando esto podría haber sido resumido con el tipo que abre que ve los billetes y que alguien se le acerca y le diga ¿sabías que una vidente rusa le dijo a Hitler que cuando él muriera se iba a abrir un portal a otro mundo y ya está porque si no es como mucha explicación la historia se pausa tomen en cuenta que cuando hacemos explicaciones o contamos una historia la historia se pausa y eso nos juega en contra es como que Dalas enseñó esto no termina más y la verdad es que es como todo muy libro de historia después la última parte está buenísima y me gusta mucho esto o sea no es un final abierto sino que es un final de incertidumbre y eso está muy bueno pero que harían cuando yo no hubiera nada para usar no abrigaban esperanzas de salir de ahí o ser encontrados con vida hacer es de la guerra pensaban o simplemente castigo yo podría en vez de simplemente simple castigo para evitar la palabra en mente el final está buenísimo si vos me resumís la primera parte está perfecto pero es como que el otro es mucha explicación de la historia de si ustedes quieren que el lector sepa algo que a ustedes les interese la historia métanlo en la historia no lo saquen de la historia porque no resulta queda como muy libro de historia y es como que no resulta a ver no me pute no me pute es el baile can can dice chill leandro dos años llevan con chevalier y estoy mejor sí 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 claro que sí al principio lean me hiciste acá estoy falta leer el pilo del porte lo leímos es que lo revisé dos veces bien se notó chicos chicas me tengo que ir mañana médico quizás el último después lo veo en youtube lean mucha suerte mañana en el médico se me pasó simplemente voy a confiar en que es así voy a confiar en que es así que ese simplemente se te escapó se te escapó bueno nada como siempre gaby vos resolves muy bien lo que es la historia todo salvo esta parte que se volvió muy libro de historia después lo otro no el tema la puntuación pero bueno eso ya lo vamos a trabajar aparte en el momento en que vos quieras decir bueno voy a trabajar esto voy a publicar esto ya es como una corrección más exhaustiva así que lo corregimos fuera del taller para que pueda ir venir y venir y venir y venir bien leído no nos quedan más y tenemos capítulo 26 del hijo del virus muy bien a Irlina recibí lo otro así que eso lo dame tiempo voy a ir corrigiendo de a poco el texto si te parece lo que puedo hacer es corregir un capítulo y mandarte capítulo a capítulo te voy mandando en mail capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 capítulo 4 así vos también podés ir trabajando tu texto no tenés que estar esperando a que yo termine de corregir todo lo que me mandaste para este porque con Lina estábamos hablando y en realidad no hubo escenas o grandes cosas que no esto reescribirlo retrabajarlo entonces no lo además es toda una novela entonces no lo vamos a continuar trabajando en el taller si los nuevos capítulos pero lo que ella ya trabajó lo trabajamos por fuera del taller así yo puedo también hacer una corrección más exhaustiva esto siempre lo hago en el taller se hace una primera corrección dar una guía para que ustedes lo vayan corrigiendo ya después lo que sería la corrección más exhaustiva 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 bien Amari se hace por fuera del taller porque es como bueno la puntuación las cosas más específicas que si me lo pongo a hacer acá en el taller leo un texto tres horas y la clase que viene leemos otro texto y se hace imposible este bien bien vamos a leer dos páginas y continuamos leyendo la clase que viene capítulo 26 una verdad del tamaño del mundo JT había recibido la información solicitada solicitada sobre la dama perdón me trae denme un segundo que me destrabo JT había recibido la información solicitada sobre la dama de la mafia si antes estuvo desconcertada este desconcierto aumentó a un nivel mucho más alto pues de esta señora solo se develaba una existencia a partir de su convivencia con el campo con el capo perdón convivencia con el capo de su pasado nada como si hubiera sido borrada y ella hubiera llegado a la vida de aquel miserable por por paracaídas yo causaría algo como por si bien es más lugar común pero por lugar común porque paracaídas es como que ya se salvó pero no es lo que se está diciendo acá yo acá pondría por ejemplo por casualidad por yo te pongo casual y después vos pones lo que te parece pero paracaídas es como que es hasta raro como que me saca la lectura decepcionada ante la escena la escasa perdón decepcionada ante la escasa noticia las escasas noticias cerró los ojos como queriendo hurgar en su interior algún detalle que se le hubiera escapado y suspiró con resignación volvía a quedar en un callejón sin salida de repente sus ojos tropezaron con la foto eso es chilló y con foto en mano se dirigió al departamento de impresiones aumentando el tamaño de la misma sin embargo no obtuvo allí la nitidez deseada yo tenía una idea de lo que deseaba acá tenés una arriba solo faltaba pulirla con firmeza se encaminó al departamento de tecnología y pidió que le escanearan la fotografía y se la enviaran a su correo electrónico su corazón latía acelerado y la adrenalina le hacía palpitar las sienes algo le decía que hallaría tal vez un detalle valioso no imaginaba cuánto ya en su oficina a puertas cerradas descargó la fotografía y comenzó a escudriñarla palmo a palmo la imagen de Gustavo y Pernalete eran obvias era obvia así que se concentró en las chicas cabelleras cuello piernas brazos todo en imágenes agigantadas fue entonces que se tuvo en los dedos de sus manos qué curioso se dijo ambas tenían el mismo modelo de anillos mismas características dos letras entrelazadas una frase escapó de sus labios mierda no quedó impactada por dichos anillos sino que al menos un anillo de ellos era ella había tenido en sus manos hacía muchos años se levantó con mucha ojo acá repite se levantó con mucha calma mientras su rostro denotaba unas mejillas encendidas y las facciones desencajadas retiró del escritorio la foto original guardándola enseguida en un bolsillo de la chaqueta saliendo de su oficina sonriente se despidió para que nadie notara su rutina interior sin darse cuenta de que su compañero Dupont salía con discreción detrás de ella y poco después alguien más se sumaría JT estacionó el vehículo bajando del mismo a velocidad de gacela sin esperar ascensor subió a zancadas los tres pisos que las superaban aún conservaba la llave del que también había sido su hogar hasta independizarse tan pronto abrió la puerta vio la figura imponente de su padre contrastaba con la ternura que siempre tuvo con ella lo abrazó como si deseara ser eterno ese instante ¿qué tienes mi niña? atinó a decir ¿dónde está mamá? recibió por respuesta tienes jaqueca dijo mientras señaló la habitación ella lo soltó al suspirar enmudecida dejó clavar sus ojos en los de él y su padre inclinó la cara con tristeza no fueron necesarias las palabras entre ellos ¿cómo estás Amaris? muy bien naranja muy bien encontró su madre reposando en la cama se sorprendió al verla tan desmejorada la cama desmejorada esperen que Limón quiere entrar ahí Limón encontró a su madre reposando en la cama se sorprendió al verla tan desmejorada abultadas ojeras bordeaban sus ojos qué egoísta con aquel par de ancianos que le habían protegido prodigiado tanto amor se reprochó su abandono a la vez de estampar un beso en la frente de Camila ancianos egoísta adultadas ojeras bordeaban sus ojos acá tenés mucho encontró su madre reposando en la cama se sorprendió al ver tan desmejorada adultadas ojeras bordeaban sus ojos hay muchas ABA A Martín Amaris hoy envié texto pero es corto si, si, si lo vi lo vi Aprochando que su madre permanecía con los ojos cerrados dirigió su paso con sigilo hasta la cómoda allí descansaba el joyero una cajita mediana ornamentados con detalles de piedras preciosas entrelazadas con hilos dorados la abrió y fue directo hacia el compartimento secreto que había descubierto hacia años y creyó que era un preciado recuerdo familiar tal cual allí en un pañuelo envuelto se hallaba el anillo con las letras entrelazadas apretó los labios con tal fuerza como queriendo estallar su corazón cuando levantó su mirada hacia su madre esta la veía con el rostro demacrado espantado ¿qué has hecho? ¿qué hace este anillo aquí? fue la respuesta ya no era la hija que descubría una travesura era la subinspectora Joana Treviño no le hables así a tu madre exclamó su padre plantado en el umbral de la puerta JT sacando la fotografía del bolsillo vociferó exijo que se me diga qué significa esto es mío asumió con timidez Camila mamá ¿puedes explicarme por qué estabas con el diputado Albornoz y Pernalete que por desgracia uno está muerto y el otro desaparecido además dime esta señora que no se parecía esta señora que no se parecía bien ¿quién es? esta señora que no se parecía bien está confuso confuso ¿quién es? Camila guardó un profundo silencio y don Alexander se acercó a su esposa tomándole las manos querida dile la verdad terminamos terminemos con el pacto con labios temblorosos debido a la impotente y fúrica JT Camila dejó escapar la deseada respuesta que esperaba él es esposa de Javier Montedeoca la tengo es migró JT ¿cuál si hubiera un premio gordo? seguro esa maldita mujer lo sentenció para que no la reconocieran querida no se lo vi lo tengo te equivocas no permitiré que cometas una injusticia siéntate y escúchanos de mal tal talante accedió creía ser dueña de la verdad absoluta debido a su temperamento investigativo pero sus padres dejaron aflorar sus carácteres fuertes y luchadores y no le quedó otra alternativa que oír aquella historia que cambiaría su manera de pensar a través de ellos supo del sufrimiento de aquella enigmática mujer a la que jamás había tenido de cerca mencionaron la amistad y el romance vivido con Gustavo Albornoz la situación de los padres y aparición de Javier en su vida aún todo eso lejos de conmover a JT le vio motivos para suponer que tales acontecimientos eran un móvil perfecto para el asesinato y posible secuestro por lo que decidida se levantó con la intención de ir a su oficina por una orden de detención contra la mujer del campo cuando alzaron alcanzaba la puerta cuando alcanzaba la puerta no podrás denunciarla JT gritó Camila claro que sí dijo JT exasperada y retadora ojo que acá estás uniendo los diálogos no podrás denunciarlo eso dice la madre gritó Camila y seguido claro que sí tienen que ir separados yo que te pongo punto aparte claro que sí dijo JT exasperada y retadora ella es tu verdadera madre JT y tu padre quien aparecen en la foto sin embargo no por ello somos nosotros menos padres para ti eso es algo que jamás debes olvidar JT se enfrentó por instantes se frenó por instantes para luego salir rauda y subirse al auto sin rumbo fijo sin rumbo porque si es rumbo fijo y sin rumbo es lo mismo entonces sin rumbo desconcertada por tanto como los dos hombres que la perseguían sin saber espera hago una pausa pues se está juntando mucho acá es como que cortas mucho tipo le das la noticia ya no tiene ninguna reacción y se va ah ahí viste el señor limón dice está muy bonito ese borreito es el nuevo integrante de la familia este yo acá entre esto y esto le agregaría algo más agregar agregar una reacción no reacción porque por ejemplo jt tiene mucho carácter entonces que de repente o sea entiendo como que la noticia es como y la dejas sin palabras pero podrías por ejemplo no por eso somos nosotros menos padres jt se frenó por instantes instantes por él ponele jt se frenó por instantes se les quedó mirando movió los labios pero nada salió de su boca entonces se dio media vuelta y se fue porque si no es como que pum pum es en la siguiente y ella se va y se maneja en el auto eso está bien pero falta algo porque es como que me diste o sea me explotó una noticia en la cara alta sorpresa y de repente otra escena que es ella yéndose en el auto que tiene que ver pero falta como que falta algo entonces hay alguna escena donde ella se queda y ya está se ensagueaba mientras sostenía el volante con los puños apretados maldita suerte ella hija de una dama de la mafia qué verdad tan espantosa era aquella recordó el sentimiento que la había arropado al sostener la foto de sus manos su padre y ahora estaba desaparecido tenía un cúmulo de interrogantes a medida que rodeaba por diferentes áreas su interior se apaciguaba estuvo a punto estuvo preparándose durante años a medida que rodeaba ah rodaba del auto a medida que rodaba por diferentes áreas no a medida que rodaba porque se entiende que era por diferentes áreas lugares a medida que rodaba su interior se apaciguaba acá igual tenés una rima preparándose durante años a medida que rodaba estuvo estuvo preparándose durante años para momentos extremos pero éste la tenía desconcertada lo único claro dentro de ella era el silencio nadie debía ni siquiera sospechar aquella verdad del tamaño del mundo ni Nacho pues de inmediato la retirarían del caso y ahora más que nunca ella llegaría al fondo y más allá de nuevo aceleró el automóvil dirigiéndose a su apartamento si no se encontrase tan turbada tal vez sólo tal vez se hubiera percatado el seguimiento de su compañero quien aún no atinaba a entender su incomprensible comportamiento bien perfecto nada salvo a dos tres cositas que te marqué esta última parte bueno yo le cambié ahora más que nunca ella llegaría al fondo y más allá yo lo cambiaría por el al infinito y más allá queda muy más allá es como que está tomado por esa frase yo lo cambiaría que llega al fondo me parece que funciona podés poner ahora más que nunca ella llegaría al fondo y más profundo por ejemplo bueno después quien aún no atinaba a entender su incomprensible comportamiento si no comprende el comportamiento es incomprensible entonces se ve incomprensible quien aún no atinaba a entender su comportamiento o lo del comportamiento por ahí es muy formal podés poner quien aún no atinaba a entender qué pasaba porque en realidad es como todo un conjunto de cosas en relación a ella bien muchacha dije dije que que iba a leer dos páginas pero como que hoy no y ahora quiero saber y no nada leí todo atrapa atrapa bien va capítulo limón está acá que él si no es así aupa durante el día es como que no duerme y pobre no durmió todo el día entonces no sé si ustedes lo ven ahí pero ahí está y a ver si ustedes lo ven allá no ustedes sí no lo ven ahí está el limón hola limón pero es como que quiere dormir así quiere dormir así tipo bocarrido o sea cada uno con su rayo igual era un ejercicio gracias por la corrección no importa que sea un ejercicio está el texto vos querés publicar un libro y hay un montón de textos y este texto también lo trabajas un poco y va los otros están como mucho más cerrados pero también en este texto en particular el tema de la puntuación estuvo bastante entonces me complicó vale perfecto muy bien lina alberto de que te acordaste cuando le diste lo del oro ahora te cuento ahora te cuento que están todos acá no se aprecia le agregó más y voy le agregó más ok bien bien nada yo sé que no se habla de política pero bueno lo del submarino adoro cuando acá en argentina desapareció un submarino el era san juan hay un montón de gente y esto oposto o sea yo conozco gente que dijo eso es verdad es verdad recospiranoico que una expresidenta de acá argentina con el oro que se había robado se había hecho un submarino de oro y que el era san juan casi lo descubre y por eso lo hundió con su submarino de oro nada me acordé de eso y cuando dijiste el pollo de la argentina digo no 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 sé si fue a propósito pero me hizo acordar mucho de eso había compañeros del laburo de mi vieja que les no sí pero mal 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 había muchos perseguidos con eso bien vamos con Ercilia bien perfecto a ver metamorfosis Ercilia Ercilia estoy bien leyendo bien listo Ercilia bien no se me ponga nerviosa yo acá este yo a medida que voy teniendo confianza voy tirando más de la oreja pero bien no soy mala creo no sé qué dirán los chicos bien metamorfosis cansada con euforias ahí se había acordado cansada con euforias cotidianas colgando aún de mí decidí hacer una caminata verde suave aliviadora llegué a ese lugar donde solo yo conozco me dejé habitar por el paisaje hundí mi cuerpo me dejé hundir en esa laguna en esa laguna verde mis brazos remos avanzaron hacia el camalotal ahí me abandoné a mis sentidos ellos inventarían ese nuevo perdón estoy muy trabada a veces me empiezo a trabar y me trabo mis brazos remos avanzaron hacia el camalotal ahí me abandoné a mis sentidos ellos inventarían ese universo con magia singular disfruté tanto de todo me 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 fuerza. Alcé mi mano con saludo amigable. Volví a sentenciar. Vine a buscarte y esta vez no te irás sin darme la llave. Salté del agua mansa y decidí de terminar la Inquisición. Me paré frente a él, un centauro anciano. Acaricé su crin, suavicé su enojo y volví a explicarle que esa llave yacía en el fondo de la laguna, dentro de un cofre ancestral. Él ya lo sabía y también sabía que ese cofre solo emergía en plenitud, plenilulio grotesco. Solo en ese único momento encendía pocos segundos y se ofrecía la llave a cofre abierto. Ella, la llave, solo se dejaba tomar a quien equilibraría su energía de amor. Esa era la condición, solo esa. Centauro quedó preso en un maleficio y yo le significaba su retorno a mi mundo. La luz intensa que anunciaba esa luna faro me alertó que esa noche era una de esas. Estábamos frente a frente en un reto de miradas inconstantes. En un reto de miradas inconstantes. El borde mismo del sin razón apareció, se abrió en dos remolinos breves, apareció, se ofreció. El cofre emergió urgente. Centauro no desperdició su tiempo y se abalanzó a él para tragar su llave y acabar así con su metamorfosis. Mientras observaba esa escena, sentí crecer entre mis piernas una cola equina suave. Una fuerza inorgánica me doblegó y yací en cuatro patas y fui centaurid o centauride. Ercilla Pino Santos. Bien. Bueno, acá se nota que escribís poesía. En lo que es la puntuación, nada. En lo que es la historia, es como más de una historia de símbolos. No, símbolos, no. Estoy diciendo como de representaciones. Tienen metáforas. Ahí está, vamos, Mari. Como más de metáforas. Este, el texto, ella lo que hizo es, algunas palabras están en mayúscula, otras palabras están, otras frases están en negrita, otras en mayúscula sin negrita. Como que también va marcando, va jugando con eso. Este, a ver, bien. Había una palabra. A ver, el texto tiene esta cosa poética y esto de jugar con las metáforas. Entonces, en realidad, no. Acá no vale esto de no inviertas o cuidado con ciertas palabras. Así que, en eso, no tengo nada para decir. Después, bueno, es un texto que, no sé, cada escritor, cada escritor, pero es un texto que deja abierto a cierta interpretación. Este, yo lo que entendí, lo que entendí, es como que ella estaba feliz y aparece este centauro que es medio como el tóxico y como que a ella la termina afectando, ¿no? Como esta cosa de limpiarte a través de alguien y como que a ella le termina afectando. Es lo que yo entendí. Soy mala para esto de las metáforas. Las uso. Pero después, cuando es mi turno de entender una metáfora, sé como media duda. Pero es lo que yo entendí. No sé qué entendieron los demás. Vamos con otro. También hay otra cosa y es que mi corrección también va mejorando. Acá, en realidad, no había algo para corregir. No hay algo, no hay algo que ella sentió como inconsistente o que vos me digas, no, mirá. La puntuación estaba bien. Bien. Este... Así que... Ya voy a ver dónde tirarte de las orejas. A ver. Ah, re mala nana. Bien. Vamos con otro texto. Mi gran tema. Porque ella pone entre paréntesis mi gran tema. Y separado ma. Mi gran tema. Vaticinada al final. Siguió escapando entre pantanos y la oscuridad de su presente. La noche acompañaba. La noche acompañaba. Se sumó un búho con mal presagio. Pensaba. Por amor le di muerte justa. Por amor sellé silencio eterno. Mi mano apagó su luz. Jadeaba anunciando su propio final. Tres lunas escapando. Su corazón estaría en otro cuerpo. Varios disparos. Ráfagas de ellos minaron su cuerpo. Octavio, así le decían. Ella, Juana. Los oscurecieron en un mismo final. Detente ya. Fue lo último que se llevó de este plano. Todos terminan igual. Rumeaban bocas ácidas y satisfechas. Ácidas y satisfechas. Todo es una mierda. Miserias humanas. Canción de cuna más que negra. Ja. Sueño de una noche de verano. Salirse de la propia tierra. Huir de lo mismo en todos lados. Asistir con la propia tristeza de funeral y paz de cementerio. Llevarse solito al propio entierro con un mapa dibujado de ilusión. Y así sopló el viento filoso de la frontera. Que volvió a llevarse almas en pena. La arena de un reloj que se hace barro y vuelve a acuñar vidas. Texto en prosa o prosa poética. Ercilla. Pino Santos. Bien. Acá sí encontré algunos temas. Vaticinar el final. Siguió escapando entre pantanos y la oscuridad de su presente. La noche acompaña. Eso me encantó. La oscuridad de su presente. Siguió escapando entre pantanos y la oscuridad de su presente. Hermoso. Eso es una imagen. ¿Qué podrías haber puesto ahí? Un adjetivo. Pero no. Bueno. Pero también la poesía no siempre te permite. Eso está bueno. Es como Grise. Grise también escribió poesía. Fue a los cuentos. Y tienen eso. Los que vienen de la poesía. O los que escriben poesía y a la vez escriben cuentos. En lugar de ir a lo que es los... Se me fue. Recién dije la palabra, che. Los adjetivos. En vez de ir a los adjetivos. Van a las metáforas. Y la metáfora es mucho más efectiva que un adjetivo. Si no abusamos tampoco. Si bien este texto puede abusar porque va del lado de lo poético. Pero en un texto que ya es un cuento novela. Hay que tener cuidado. Como con los adjetivos. La encha acompañaba. Se sumó un búho con mal presagio. Acá tenés rimas que son rimas no intencionales. Entonces. Hay que evitarlas. Una cosa es que vos quieras rimar. Salvo que haya sido. Pero la encha acompañaba. El tema de la rima. Si bien es medio prosa. Pero el tema de la rima es que saca de la lectura. La noche acompañaba. Se sumó un búho con mal presagio. Pensaba. Y ahí te rima. Y es como que no. En realidad no hay un juego entre esas palabras. Yo. Si vos por ejemplo. Me lo pones entre comillas. Entiendo. A ver qué pasa. Mirá. La noche acompañaba. Acompañaba. No sé por qué cambio el acento. La noche acompañaba. Se sumó un búho con mal presagio. Por amor le di muerte justa. Por amor selle silencio eterno. Mi mano apagó su luz. Si yo le saca el pensar. Me parece que se entiende. Porque además está entre comillas. Que lo dice el personaje. Si. Mirá. Porque se jadeaba. Enunciando. Y este jadeaba. Sería punto y seguido. Porque es lo. Pensaba o jadeaba. Porque queda. El jadeaba. Queda como que es. No. Está bien. Porque está a punto. Olvídate. No dije nada. Me parece que. Si vos sacas. Este pensaba. Se entiende. Que lo dice el personaje. Porque es como que. Vos estás siguiendo. Un personaje. Pero si no. Fíjate. De poner alguna otra palabra. Que no se ha pensado. Uy. A ver. Había otro. Acá al final. Salirse en la propia tierra. O huir de lo mismo. En todos lados. Asistir con la propia tristeza. De funeral. Y paz de cementerio. Llegar acá. Solito. No. Ojo. Con el tema de los. Diminutivos. Porque en realidad. Si lo pueden evitar. Mejor. Porque. Llevarse solito. Es como que. Como infantiliza. Esa escena. En realidad. Lo que estás contando. Es como. Bastante fuerte. Y le juega en contra. Eh. Fíjate. Cómo se escucha. Sin ese solito. Y a ver. Si te gusta. Salirse de la propia tierra. Huir de lo mismo. En todos lados. Asistir con la propia tierra. De funeral. Y paz de cementerio. Llevarse solo al principio. Perdón. 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 Estoy muy trabada hoy. Hoy fue como que se me cortara el gusto. Estoy como muy nerviosa. Yo tengo ansiedad. Dislexia. Entonces. Me pongo. Bueno. Salirse de la propia tierra. Huir de lo mismo. En todos lados. Asistir. Acá tenés también. Propia tierra. Yo le sacaría el segundo. Propia. Porque. Me gusta más. Salirse de la propia tierra. Fuerte. Huir de lo mismo. En todos lados. Con eso. Ya me contás. Una historia completa. Es muy. Buena esa frase. Y después vuelves a usar la palabra propia. Propia tristeza. Funer. Yo. Mira cómo queda. Mira cómo queda. Salirse de la propia tierra. Huir de lo mismo. En todos lados. Asistir con la tristeza de funeral. Y paz de cementerio. Porque además. Vos. Ya me estás diciendo. Propia tierra. Yo huyo. Entonces. Se entiende que. La tristeza. También es propia. El segundo. Propia. Para mí. No se necesita. Vuelvo. Salirse de la propia tierra. Huir de lo mismo. En todos lados. Asistir con la tristeza de funeral. Y paz de cementerio. Llevarse solo. Al propio entierro. No. Este propio también. Se puede ir. Me parece. Ese. Probamos. Llevarse. Al propio. Llevarse. Al entierro. Con un mapa. Dibujado. De ilusión. Pero. A ver. Salirse de la propia tierra. Huir de lo mismo. En todos lados. No. Mira. Mira. Yo pondría acá. Un punto y seguido. Porque. Mira. Ahora te digo. A ver. Limón. Ahí está. Porque haces este juego. Pero después. Si no lo rompes. Mira. Salirse de la propia tierra. Huir de lo mismo. En todos lados. Punto y seguido. Asistir. Con la. Asistir. Con la tristeza. De funeral. Y paz de cementerio. Punto y seguido. Llevarse solo. Al entierro. Con un mapa. Dibujado. De ilusión. Haces 1, 2. 1, 2. 1, 2. O sea. Dos elementos. La propia tierra. Huir de lo mismo. Asistir con tristeza. Y paz de cementerio. Llevarse solo. Con un mapa. Dibujado. De ilusión. Entonces. El punto. Y además. Hay otra cosa. Y es que. Esta primera frase. Me parece que está. Hermosa. Y que tiene mucha fuerza. Y si le pones un punto. Y seguido. Queda con mucho más protagonismo. Que con el. Con el. Con la coma. Salirse de la propia tierra. Huir de lo mismo. En todos lados. Pero además. Esa frase. Por sí sola. También. No solamente. Habla de la historia. De este personaje. De estos personajes. Sino que también. Habla. De lo propio. Quien no se sale. De su propia tierra. Pero sigue huyendo. De lo mismo. En todos lados. Porque. Porque las cosas están acá. En el caso. No de generalizar. La arena de un reloj. Que se hace barro. Y vuelve. A acuñar vidas. No me condense. A acuñar vidas. Porque es como que. Ah ah. Hace una pausa. La arena de un reloj. Que se hace barro. Era hermoso. Los puntos. Y seguidos. Evítalos. Los puntos. Yo tengo que sacar. Si querés. Hacer una pausa. En lugar de. De puntos. Eh. Puntos. Seguido. No. Puntos suspensivos. En lugar de puntos suspensivos. Podés poner un punto y seguido. No siempre es. No. Eso jamás. Porque ahí va. Una coma. En lugar. Querés hacer una. Pausa más larga. Punto y seguido. La arena de un reloj. Que se hace barro. Y vuelve. A acuñar vidas. Queda raro. Con ese. O. Un punto y coma. Podés poner ahí. Un punto y coma. Iría mejor. Que un punto y seguido. Yo te pongo acá. Entre. Es una carita. Yo te lo pongo. Así. Entre paréntesis. ¿Qué hice? Ahí está. Bien. Yo te lo pongo. Entre. Entre paréntesis. Como sugerencia. Bien. Yo te lo pongo. Y vuelve. Y vuelve a acuñar vidas. Y si pones. Por ejemplo. La arena de un reloj. Que se hace barro. Vuelve. Para acuñar vidas. En vez de. Porque es. Y. Si vos me pones el punto. Y coma. El y se puede ir. Porque el y también quita. Como. La arena de un reloj. Que se hace barro. Vuelve a acuñar vidas. Pero también puede ir una coma. O sea. Solo una coma. Sin el y. A ver cómo queda. La arena de un reloj. Que se vuelve barro. Vuelve. Para acuñar vidas. No me convence. Ese. A acuñar. Por eso. El para. Pero probamos. La arena de un reloj. Que se hace barro. Vuelve. A acuñar vidas. Si. El y. Siento que no se necesita. Porque. En realidad es como. Que. No. No. La arena de un reloj. Que se hace barro. Vuelve. Para acuñar vidas. Y ahí no necesitas. El. Si sacas el y. No necesitas. El punto y coma. Pones la coma. Pero igual no. El punto y coma. Quedaría raro igual. No. No va punto y coma. Y. Y. Yo creo que igual. Se hace. La pausa. Se hace. Al leer. La arena de un reloj. Que se hace barro. Vuelve. Para acuñar vidas. Porque ahí me parece una coma. Entonces. Acá. Yo pondría. Una coma. Y. Le sacaría el y. La arena de un reloj. Que se hace barro. Vuelve. Para acuñar vidas. La vi. La arena de un reloj. Que se hace barro. Vuelve. A acuñar vidas. No solo. Queda uno más. Lo leemos. La clase que viene. Quedan uno más. 10. Bien, ese lo leemos en la clase que viene. A ver... Migrant... Y... Perfecto. Bien, vamos con Martín. Bien. Máscaras de sombras. Y terminamos con el taller. Recuerden que no voy a estar dando ejercicios de escritura para no seguir acumulando presión. Pero, si alguien quiere algún ejercicio de escritura, me puede pedir. Máscaras de sombras. Después de un día terrible, lleno de cansancio por el trabajo, con una fuerte discusión con mi jefe y mi exesposa, no pensaba otra cosa que bañarme y tirarme la cama. Sucedió entonces que no podía dormir y ya a la hora transita... Sucedió entonces que no podía dormir y ya a la hora transita por las 23 horas de la noche o más. Me movía de un costado al otro sin parar para acomodarme y en mi mente pensé Esto es otro insomnio Me levanté yendo al baño Encendí la luz de mi habitación y también la del baño Me levanté yendo al baño Encendí la luz de mi habitación Yo acá sacaría Me levanté yendo al baño Encendí la luz para abrir el botiquín y tomar unas pastillas para dormir Por suerte era viernes Bueno Ahora es sábado 0 horas de la madrugada Me acosté otra vez Sentí que me adormecía poco a poco Luego Desperdé otra vez Acá abajo que tenés repeticiones Otra vez Ah ya sé qué texto es este Me desperdé otra vez o eso creí pero muy inmóvil sin poder moverme y entonces dije Debo estar soñando que estoy acostado Entonces giró la cabeza a un costado para ver la ventana y parecía algo extraño Estaba oscuro porque era de noche pero el marco de la ventana resaltaba mucho en los costados no había luz del otro lado porque daba un pasillo oscuro contra una pared Después noto que no era Ojo que estabas narrando en pasado o no Desperdé otra vez Ah no Algo cambió acá Sucedió entonces No, sí Estabas narrando en pasado y me pasaste al presente Ojo Entonces Giro la cabeza Después Noto que No era solo el marco También el taparroyos El televisor y todos los objetos de mi habitación tenían líneas que resaltaban su contorno Como si fueran unas líneas contornos dibujados de color azul Después Noto que no era solo el marco También el taparroyos el televisor y todos los objetos de mi habitación tenían líneas A ver si Como si fuera una línea contornos unas líneas Sería de contornos dibujadas de color azul Mira Después No Siempre que va después va a coma Después entonces coma porque es como después Después coma Noto que no era solo el marco También el taparroyos el televisor y todos los objetos de mi habitación Ojalá tenés Televisor y rimar Podés poner de mi cuarto para no rimar Ahí está Limón otra vez Acá Tiene que esperar Todos los objetos de mi cuarto tenían líneas como si fuera una como si fueran como si fuera contornos contornos dibujados como si fueran contornos dibujados Te lo uní porque es como que como que se aclara Después Noto que no era solo el marco También el taparroyos el televisor y todos los objetos de mi cuarto tenían líneas como si fueran de contornos dibujados en color azul oscuro Cada vez se resplandecía más y más Intenté levantarme y el cuerpo me pesaba mucho Me pesaba Si no se puede levantar le pesó mucho y ya tampoco Me pesaba No podía Traté de levantar una mano Tampoco pude Yo pondría acá de mover para no levantar otra vez Porque ya trató de levantar el cuerpo Tampoco pude La verdad que no entendía por qué me pasaba esto No Yo sacaría esa aclaración porque me aclara o me queda como más incertidumbre el que está pasando O contornos resaltados puede que se Exacto No no me gusta contornos contornos dibujados me gusta más que resaltados que agarrar Bien Este me está apretando mucho Estoy mucho sentada Supone que esto me tiene que sostener la espalda para que no me duele porque estoy con dolor de espalda pero me está matando la espalda más que sosteniendo Bien No podía Traté de levantar de mover una mano Tampoco pude Ahí vi dos siluetas Ojo que volvés al pasado presente Hay que decidirse Paso presente ¿Cómo va Jorge? Bienvenido Ay, muchas gracias por las estrellas Ahí vi dos siluetas fantasmales que se movían en círculos por el techo Por unos segundos creí ver una y la otra creí ver una y la otra se tratase de una sombra No, no porque si yo me decís que son dos es como que si no retrocedes Sacale la aclaración Mira Así queda Ahí vi dos siluetas fantasmales que se movían en círculos por el techo Una se posicionó mirando hacia la ventana y la otra se me abalanzó hacia mí Me preguntó ¿Qué estará observando la otra sombra? Yo le sacaría también eso porque eso se lo pude preguntar el lector Porque así describime 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 porque además también no es lo mismo Si narras en pasado ya lo sabe o ya lo y si es en presente no lo sabe Yo narraría en presente Este texto no me acuerdo si era un ejercicio de escritura que quería repugiar Sí Este es el ejercicio de escritura de la parálisis del sueño Sí, sí, sí Sí Ahí vi dos siluetas fantasmales que se movían en círculos Sería Que se movían en círculos Una se posicionó mirando hacia la ventana y la otra se me abalanzó y otra se abalanzó hacia mí Cuando me di cuenta estaba de pie y a la vez acostado inmóvil Pude notar que la mitad de mi cara Pude notar que la mitad de mi cara del lado derecho se sentía algo pesada y con mucha presión Mientras que el lado que me encontraba como una tercera persona Vi que tenía puesta una máscara de forma cadáverica cortada a la mitad No, no sé No, no entiendo Está muy confuso Voy a trabajar de nuevo con este texto Dale Está muy confuso Cuando me di cuenta estaba de pie y a la vez recostado inmóvil Bien Pude notar que la mitad de mi cara del lado derecho se sentía algo pesada y con mucha presión Mientras que el lado que me encontraba como una tercera persona a ella sí no entendí Porque en realidad son dos el que está acostado y el que está de pie Mientras que mi otro lado podría decir tenía puesta una máscara de forma cadavérica cortada a la mitad de forma ojo que acá forma a forma Con un ojo de luz fluorescente de verde turquesa que no iluminaba con destellos Como no iluminaba Porque si es una luz ojo Yo le sacaría el no Que iluminaba con destellos Por último noté la habitación que se cubría en unos líquidos color rojo Que se cubría de un líquido De un líquido color rojo muy parecido al color de la sangre Se tiende Se va la aclaración Color rojo puede ser pintura sangre deje libre a la imaginación cayendo desde arriba hacia abajo Tenemos que hablar de las aclaraciones Fijate igual que el texto está bien pero aclaras un montón no necesitas aclarar y ya acá fue el colmo cayendo de arriba hacia abajo como que bajé para abajo mientras que la otra sombra continúa a ver volvamos noté la habitación se cubría cayendo no listo se cubría cayendo desde dónde no desde arriba hacia abajo sino desde la pared ponele desde la no desde la pared no desde el techo desde el techo puedes poner desde el techo a las paredes el viejo es viejo de texto profe antes se aclaraba mucho en mis textos si es verdad que lo cambiaste pero me causó gracia porque es como venía corrigiendo o sea simplemente lo único que estoy haciendo salvo en esa partecita es sacar aclaraciones después no hay no hay algo que vos no mira esto reacelo te acordás que antes hay no reacelo así que tranqui si hay muchas aclaraciones pero también eso es de uno eso es de uno y vas a ver cómo va a ir mejorando a cómo vayas avanzando pero me causó gracia porque venía borrando aclaraciones y de repente la aclaración es cayendo de arriba hacia abajo es como me lo haces a propósito vos me lo estás haciendo a propósito cayendo desde el techo o cayendo porque porque la aclaración cayendo del techo te cae por ahí desde ahí desde el techo y le cae encima todo me gusta y si no cayendo del techo es como que la sangre va por el techo y cae entonces no es lo mismo que caiga del techo me parece que está copado mientras que la otra sombra continúa mirando la ventana ves y acá esto de que estará mirando acá si el lector no se lo preguntó en un momento se lo pregunta ahora me desperté la mañana siguiente acá iría punto aparte y espacio me desperté la mañana siguiente bastante tarde tarde para mí había sonado el celular no era la alarma sino llamadas de unos amigos cerca de que nos teníamos que reunir en una parrilla acerca no sino les llamadas de unos amigos con los que ahí está con los que nos teníamos que reunir en una parrilla la verdad no tenía ganas de ir cuando fui a la reunión dialogué poco con mis amigos sentía que no estaba allí ahí ahí allí es muy ahí tampoco si querés poner allí podés poner allí tampoco mencioné lo que me había ocurrido el domingo no visité a mis hijos el lunes llegué medio cansado del trabajo sin saludar a mis colegas no yo le pondría llegué sin saludar a mis colegas podés poner el lunes llegué medio cansado de mi trabajo yendo directo a sentarme o llegué medio cansado y le sacaría el medio porque en realidad el tipo está bastante hecho como que nada le afectó si es medio cansado es como que está bien en esta sociedad ¿no? entonces llegué cansado el laburo sentía que no estaba ahí tampoco mencioné lo que me había ocurrido lo que me había pasado porque ocurrido es como muy neutro el domingo no visité a mis hijos el lunes llegué cansado del trabajo porque cansado ya está cansado por ahí poner tarde porque él dice como que para él bastante tarde para mí tarde es como que el tipo es puntual yo pondría por ejemplo el lunes llegué tarde al trabajo como que eso es grave para él ¿no? no sé qué ocurría conmigo sabía que algo no encajaba bien no era el mismo de siempre la rutina no cambió yo sí eso esa frase me encanta ¿por qué? porque en todos los problemas que hay siempre es la rutina no cambia yo sí muy bien no sé qué ocurría conmigo sabía que algo no encajaba bien no era el mismo de siempre la rutina no cambió yo sí entonces debía actuar como si todo fuera normal el entonces siempre que ponen un entonces un luego un después vean si realmente es necesario generalmente no lo son no sé qué ocurría conmigo sabía que algo no encajaba bien no era el mismo de siempre la rutina no cambiaba yo sí debía actuar como si todo fuera normal olvidar mis problemas total nadie se daba cuenta quizás necesitaba ayuda o no no lo sé tampoco nadie lo sabe bien se me ocurre no pero no porque en realidad si preguntan porque otra otro final que fíjate cambia todo quizás necesitaba ayuda o no no lo sé tampoco nadie pregunta es otra posibilidad pero me gusta el tampoco nadie lo sabe porque también alude justamente a esto la rutina cambia la rutina no cambia yo sí debía actuar como si todo fuera normal olvidar mis problemas total nadie se daba cuenta entonces va tampoco nadie lo sabe bien bien tampoco nadie lo sabe también tenés un montón de tampoco nadie lo sabe tampoco nadie sabe cuándo es el momento no porque es como que el tipo como que dice bueno si no si no bien toda la parte toda la parte de los personajes todo por ahí podrías hacer un poco más obvio que representa que problemas representan estos monstruos que le aparecen a él no por ejemplo no sé uno que respira agitado que es la ansiedad uno como que que esté mirándolo así tipo sin expresión mientras llora que es de lo que habla acá entonces como o la depresión o esto a los problemas que uno de los monstruos este o sea el de la máscara lo entiendo porque es lo que pero por ejemplo uno no sé que esté el que lo mire así y que le caigan lágrimas ponele como que representen los problemas y que yo entiendo que eso es los problemas por si al lector le queda y que tenían que ver los monstruos ahí lo tenés como un poco más más obvio sin irle a lo súper obvio un poquitito nada más porque ahí los cierro con esa frase es muy metafórico los dos máscaras dos caras que las personas no saben tu otra cara esperen porque estoy leyendo chiquito ahí y lo tengo a grande acá y leo es muy metafórico las dos máscaras dos caras que las personas no saben tu otra cara de negatividad depresión o problemas eso se entendió sí 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 yo le pondría los monstruos más características de los llantos o el respirar algo lo que vos necesites para representar bien qué es lo que a él le está pasando muy bien ahí te mando perfecto enviado podría ser llegué con la apatía de los lunes Gaby acá propone podría ser llegué con la apatía de los lunes cansado sin saludar sí también pasa que es como que habla del problema o llegué con llegué con apatía cansado sin saludar también bien muy bien no hay ejercicio de escritura no hay ejercicio de escritura quiero voy a el lunes si los planetas se alinean y todo sale bien y está bien voy a hacer esto de los dos videos a vos Martín te puede dar ideas hay un juego que se llama el lobo rojo que habla de la ansiedad y hay una serie que si tiene Netflix también está en Cuevana que si tiene Netflix se llama cortando por la línea de puntos este es una que habla también de llegar a cierta edad mi edad llegar a cierta edad encontrarte con y bueno y esto y lo otro y aquello y los dos amigos de él son lo que bueno nada vean la serie ya después haremos el análisis se las recomiendo cortando por la línea de puntos si tiene Netflix véanlo en Netflix este está muy muy buena yo ahora vi la serie vi el resumen porque saben que yo la serie no veo este me da mucha cosa pero pero nada el resumen es hermoso y está bueno y te puede dar te puede dar ideas este en especial la del lobo rojo que me es muy a tu estilo muy a tu estilo del juego no sé si se llama el lobo rojo como se llama pues lo tengo acá la psicología de aventuras con la ansiedad no no se llama así el juego bueno ahora después averiguo bien el nombre del juego igual el lunes no el domingo en la noche quiero hacer el análisis de esta serie y del juego de este juego del lobo rojo yo le llamo el lobo rojo pero no se llama el lobo rojo pero es un lobo rojo que representa la ansiedad entonces como que el protagonista tiene que domarlo está bueno este genial lo anoto el que mira por la ventana es aquel que ve su casa y no sale está en ese estado de depresión lo que ahí no lo que pasa es que él sigue su rutina sigue saliendo de la casa es como que en realidad él dice yo cambié pero mi rutina no porque sigue yendo al trabajo sigue saliendo con los amigos todo es como que no es que está en que no sale si puede ser esto del del coso de salir la ansiedad de salir como que mira la ventana y se agite o mira la ventana y se angustie cosas así este yo les daría un poco más de obviedad a los a estos dos monstruos para el lector no diciendo no con un cartel neón que les diga esto pero si como cosas más particulares de ese estado ¿no? por ejemplo esto de que no solo mire por la ventana sino que tenga alguna reacción o sea ¿qué le pasa a él? cuando sale bueno que lo muestre el monstruo y me parece que está bueno me parece que está bueno esto de que no lo muestre el personaje sino los monstruos justamente por esto mi rutina no cambió yo sí y es esto de no se muestra ¿no? bueno esto que siempre hablamos de ante la depresión ante la ansiedad uno todo el mundo dice pero se te ve re bien pero porque no porque no me trabé porque somos es muy tarde ya porque logramos ser ay se me van no estoy con estoy con una ansiedad tremenda con todo lo que pasó hoy se me van las palabras se me van chao me dicen constructivos no sé bueno nada esto de que logramos como ser funcionales porque no nos queda otro ¿no? si no perdemos los trabajos perdemos los amigos todo esto pero bueno quería que lo muestren más los monstruos eso estuvo perfecto y bien hecho un poquitito más de característica de los monstruos salen más pero nada más digamos es un pequeño detalle igual no es tampoco nada mira así que nada ahí te mandé el texto así que a trabajar seguramente y si todo sale bien y los planetas siguen alineados nos vamos a estar viendo el domingo a la noche para hacer el vivo yo me voy a retirar a alimentar este cuerpito y después voy a jugar mi jueguito de dinosaurios aunque sea un ratito así que bueno gente que sueños con los unicornios buen fin de buena vida igual a descansar gente de facebook recuerden que si tienen algún texto me lo pueden enviar a tallerliterario a arroba gmail.com en el email me pueden hacer la aclaración que necesiten yo quiero corregir esto quiero trabajar esto quiero esto quiero el otro quiero que yo sin ningún problema y me voy retirando gente no, nada, nada eso chau mua mua lo cual no, nada no, nada no, nada